Aplausos No, 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 no. En cualquier punto vas a encontrar muchas cosas. Acaban de escuchar algo para los pinches miserables, ¿no? Que acaban de leer en la reflexión, ¿no? Para los pinches miserables, mezquinos, que luego no se quieren desprender con su pinche madre, con lo que a veces se gasta en un grupo. Ya estuvieron en una tradición lo que acaban de mencionar en un capítulo. Para ahí también los que tienen problemas con los que ha fumado. Igual también habla de que antes se come un buen cigarro, y le hicimos una taza de café con una buena funda. Por eso no volvimos a los alcoholes, chale. ¿Por qué le voy a botar tu pinche alcohólico? Tendrá tantos pedos en la cabeza que no estés del programa. Yo no entiendo a Chile, yo no, este. De la puta madre, ahí tanta envidia. O sea, por algo el defecto, ¿no? Por algo el defecto y muy pocas veces entendemos que, pues que tristemente hemos aprendido de eso, güey. Dice el mismo programa que hasta que el instinto nos ama infeliz y desgraciado. El instinto, ¿qué es? El sexual, ahorita hablamos del juguete que tú no hiciste, se llama Bumbera, ¿no? Y que ese está en un paso, ¿no? Y que está preparado y rondando solo cerca de ti para que nuevamente tengas que repetir lo que en su momento, como mucho culero, no quiero entender. A veces es desafiente y le vale merda, ¿no? Y piensa que no le va a pasar. Yo lo he visto como mucho culero. Y a mí no me alegro, digo, porque al final de cuentas, ¿qué crees, güey? Y nomás pienso, güey, que si unos tienen que morir para que yo viva. Y quiero así, sí, desde que te dicen, mira, güey, es que ustedes tienen la tendencia a ser bien pinches conmiserados. Ustedes son bien pinches lastimeros. Yo no, a mí me vale merda, chico, eso me vale merda. Y si vas a tener que ponchotear tu paquillo, adelante, güey, tú tuviste tu problema, ¿no? Siempre se le ha dicho a la banda, usted tiene sus oportunidades de que llega, pues es un pinche playera, güey. Trate de no ensuciarla. A veces, de nuevo, güey, se intoxica por lo que ve de los viejos. Es el gran pedo. Y no te voy a decir en dónde estuve en la mañana, porque ese pedo personal, el anonimato valiendo verga. Y ahí se apesta la verga, apesta el culo, apesta el chobaco, y levantar una punta allá adentro está de la verga. Y no veas que son cureros que como tú se quedan callados, o le andan jugando al niño y nanita. Los cureros de la silla están más de mame, la verga, ¿no? Y te lo dicen, si no la prendes, vengan por abajo y chingar a tu madre. Tú no vengas a espantar, güey. Aquí ya hay gente que ha bajado verga en la vida, güey. O sea, te empiezas a dar cuenta, güey, que si hay lugares a donde, pues te tienes, ¿no? Que moderar, pues, la enfermedad es común. Pero a veces, güey, es donde decalibras, o es donde verdaderamente te calibras, en esos pichos escenarios. De esa manera es como, empiezas a ver de qué estás hecho, güey, o qué hay mucho picho. Bajaron al gol de las tribunas, que viene y engañan a la gente, pero ya cuando le toca verdaderamente caminarle por otros lados, chingó a su madre que se truenan a la verga, y dice, solo por hoy me la rojo. No, no tienes que cambiar nada, mía. Yo no sé luego la banda, ¿por qué? Pues no me conocen y me critican, ¿qué es lo peor, no? Es como cuando se habla de la enfermedad, pues es bien común, ¿no? Todos estamos enfermos, porque así tú lo decidiste. Yo, imagínate que yo decidiera por ti, o que yo te diría, si tú estás enfermo por mis huevos, me mandarías a la verga, no me entiendes. Ahí dice el mismo programa, ¿no? Este, que, que tú decís en cada momento y cuándo te quedas, ¿no? Mira, hay luego aquel gente que no está acostumbrado a la terapia, a los gargones tampoco, les molesta, no les intonera muchas veces que inclusive se trabaje la terapia directa, pero tú estás en todo tu derecho, si no te está gustando la junta, estás en todo tu derecho de agarrar lo que llegó primero, que fue tu chulo y lindo culo, y sacarte a chingar a tu madre, ¿no? Sí, y nadie te va a detener. No, va, si te va a dar tu güey. No, pues si te vas a un grupo que crees que nos viene abajo, no, vete a la merca. Pues ya hacía falta que te pudieras, hijo de la cuntamada. O sea, alguien te invitar, que alguien te invitara a salirte, ¿no? No, pues se lo vamos a perdonar. Sí, cuérense, cuérense, pues no, te va a poner bueno esta madre con ropa, con ropa duele más, ojo, con ropa y sin ropa lo mismo te va a atrapar, ¿no? A veces, güey, no le digo a la banda, yo le dije a la doble, pues obviamente, yo, pues obviamente, ya los conozco, mira, ya no me puedo espantar, o sea, ya no me puedo espantar porque ya los conozco. En su momento, cuando yo llegué, pues a huevo que sí me espantaba, y no lo que escuchaba, viví cosas peores en la calle, no has tomado, ya que me puedo espantar de un alcohólico, digo, el estar en un entorno, de una familia, de alguna manera, nunca fue funcional, como sea, trataron de hacerlo, pero nunca fue familia, nunca fue familia, neta, yo, me duele decirlo, y es la mía, no la tuya, mi padre, fue un señor que a la conozco era de los pinches borrachos, dejado ocho días, después que no tenía peros ni bronca, se levantaba el lunes y se iba a chambear, yo probaba un vino y no chambear, nunca. No, pues, a mí me decía, el panino, pues, cuando tomaba, mire, yo cuando tomaba, tomaba, nada, que dejaba el pinche trabajo, a mí nunca me interesó el trabajo, para qué ver, yo decía, algún día me voy a encontrar una vieja que, que me ayude, que me comprenda, no, pues, olvídate con dinero, no más que hay que trabaje, güey, pues, sí, para qué la quieres con dinero, si de por sí, sin dinero te hacen pendejo, o, 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 como Dios se manifiesta, no, gordo, Dios nos ama, güey, aunque muchos culeros lo dudan, ayer dicen que muchos, güey, se quedaron esperando, no pudieron entrar, y los mandaron a la verga, y escritos, y escritos, y hoy hasta que el gordo me estaba en la lista, entró, güey, si no, Dios es grande, y abre cualquier puerta, es maravilloso, ¿sí? Entonces, es donde me doy cuenta, no, de la grandeza de Dios, no, mi voluntad, mi voluntad ha valido verga al lado de él, por mis huevos hubiese valido verga todo, hoy se manifestó, porque ustedes dicen que no creo, no, pues ahí está, hay más milagro, ¿no? Pero tenemos que seguir pasando este mensaje, güey, y nunca, nunca me aprieto en la cuestión de decir, bueno, pues si, ya no voy por año, el día de hoy no voy, pues ya no, o por la verga, pues aquí el carnal, pues este, al final de cuentas, él decide, se lo ha dicho siempre, yo no voy a, a, a decidir tus amistades, yo no voy a, a decir que con quien andes, y con quien no te junto, bueno, yo siempre, mi parrino me enseñó a hacer una línea, ¿no? hacer una línea, y me decía, pues aguas, güey, en la dobla no hay amigos, pues de ñaño, yo lo dudo, no, yo sé que si hay gente, de algo, ahí está el gordo, ahí está este chavo, y hay gente que conmigo, en su momento, le ha caminado un rato, y por espacio, los tengo que dejar un ratito, para que su naturaleza se revele, y después me tenga que compartir, ¿no? andamos jalando, siempre está de su pinche madre, ¿no? muchos güeyes pensaban, que yo con los güeyes, estaba distanciado, no, solamente se dio su espacio, intentando, y tenía que vivir su apocalipsis, ya que lo huyó, entonces el padrino, ya se entera del caso, porque yo no estaba enterado, vienen esas charlas, que en su momento, van a ser dolorosas, e inclusive dejan de ser amenas, ¿no? ¿por qué? porque inclusive, cuando el hijado te comenta, o el carnal te comenta, porque no se trata, de que el apadrinamiento, decía precisamente, de investigar, ¿no? cuando hay la necesidad, güey, de empezar verdaderamente, hacer una catarsis, y un análisis, cuando lo desechas todo, no es vómito, el vómito es cuando se viene, y se ocupa la tribuna de vomitadero, ¿no? porque he visto a muchos alcohólicos, que nomás vienen, y se vomiten la tribuna, ¿no? hay otros que nomás vienen, y se quejan, pero verdaderamente, una catarsis no lo es, ¿no? ¿por qué? porque no hay una piche, no hay precisamente, una liviana, y después de hablar, bueno, hay tantas cosas, en la mente del enfermo, que no saben, ni por dónde empezar, bueno, si el mismo programa, dice que son cuatro instintos, y se revelan, y se vuelven al campo de batalla, y que no hay poder humano, pues ahora tú no lo tienes, y no lo ejerces, no tienes la voluntad, no tienes la capacidad, no sabes ni por dónde empezar, güey, yo así estaba, neta, he hecho nudos en la vida, güey, yo estaba hecho nudos, y yo decía, vale, bien, pues quiero que tu puta madre, y yo no sirvo para esto, güey, y en su momento me decían, bueno, es que cabrón, pues tú todo lo quieres hacer por impulso, y quieres que se hagan tus huevos, y la acabas de calar, y te vuelves a meter en otra, y eres un hijo de tu repinche madre, que no quiere entender, era repetidas humillaciones, dice de nada, sirvió de tapar o la botella, y como requisito, eres el primero que estaría de lo a cumplir, en mis alpadrinamientos, pero eres desobediente, no a mí, güey, yo te puedo sugerir mil cosas, pero el programa no se equivoca, Alfonso, ha sido el soberidente, hijo de tu repunta madre, si estás de pie, es porque la providencia ya se manifestó, y hizo un lado lo que no pudo hacer, el poder que ejercía tu familia, sobre el equipo, a veces les vengo insultado, luego viene la gente y dicen, los están agañando bien culero, yo no sé a qué vano, y cuando uno me ha dicho, tú estás loco, pues igual que tú, yo lo acepto, pero tú todavía dudas, hijo de tu repinche madre, qué estás haciendo en un lugar, y en ese momento compañeros decía, como la pinche vela vacilante, en medio de la borrasca, idealizando mil cosas, fundamentos sin base, es una familia que no tenía, una carrera que a lo mejor no iba a llegar, y un chingo de delirio, es delirio de grandeza, que tiene todo pinche enfermo, de creer que el hijo de su pinche madre, con el tiempo, van a venir las cosas, si ya tapó el problema, creer que después ese problema, no le va a dar consecuencias, no, pero ese güey, te acaba de meter en un pedote, me decía, mira Alfonso, te acabas de meter en un pedote, hijo, y tú aventaste el juguete, y si está encima del hijo de tu puta madre, te has pasado bien de verga, y ahora quieres que te vaya bien, y las que hiciste, y las que te comiste, hijo de tu puta madre, quién las va a pagar, el que viene atrás de ti, no mames la verga, o qué quieres, que te hayan con la canasta, o como para qué quieres, wey, quedarte en la doble, hijo de tu puta madre, ahí era donde entraba la parte, wey, de lo que muchas veces, en el décimo paso, dicen, ay, le va la cortesía, culero, voy a ser cortés con usted, y le voy a hablar de la verdad, si es que quiere, y si no, entonces, váyase, camínele, experimente, y a mí no me lo platique, culero, viva, y después que la viva con intensidad, regresa, mientras a que se chingara su madre, no, pero es un padrino con carácter, no, el que verdad te motiva, que te dice, ya, deja de hacerte petejo, ya te queda muy poco tiempo, hijo de tu puta madre, no me has estado jugando, y no con los demás, con tu vida, culero, y tu vida tiene sentido, pero no tiene principio, gente, pinche fantasioso, hijo de tu reputa madre, ah, qué evo, que la chingada, discúlpenme, trapo la poña, yo no tengo la culpa de tener un chingo de energía contenida, oh, chaparrito, ya quisiera mi energía, pero no creces con esa, güey, oh, que la chingada, pues no, que no acepte que ese enano, o qué, o lo decimos, a la verga, pues tiene que aceptar, pues su tamaño, yo trabajando con un culero, que está más chiquito, ¿qué, güey decía? neta, güey, yo trabajando con una mamada de este tamaño, y ese es su pedo, y le pesa, no, chaparrito, le pesa, él sí parece niño, mucha gente me ha dicho, atraíste a tu chavito, a la terapé, con la puta madre, mochilas a tu padre, madre, yo te voy a reparte leche, también trabajó como tú, de lechero, más que la dejó regalada afuera, acomódense, acomódense, ya no se preocupen, ya los carros están acá adentro, desvalijados, ya ni te quieres nada, resulta que pasando el mensaje, quitándole piezas a los carros, así, ve las piezas, ¿por qué las ocupas? para ponerse las a los alcohólicos, entonces, yo he trabajado con un parral así de pequeño, y ese ha sido su gran pedo en la vida, ese pedo, que no hay aceptación, no hay aceptación, siente que todos lo minimizan, siempre que todos lo observan, él es siempre víctima, o en el hecho, espérate, pues es un pedo, es tu pedo, que le tienes que trabajar, ¿no? y fíjate, trabajar con ellos, ¿está bien cargador o no? neta, yo no sé cómo sea este canal, ¿qué bueno que hay que aceptación? hay de los que de repente, la pesca a mí, pues después está, ¿no? y que ese ha sido uno de los grandes pretences, para volverse a drogar, y volver a beber, ¿no? la no aceptación, güey, a mí me costó un chingo, tener que entender, qué estaba haciendo en un grupo, con la neta, Santito Chavo, 23 años, güero, apuesto, guapo, y verla, o si quieres, desde ahí podemos partir a la aceptación, ¿no? porque hay cosas que de nosotros no nos gustan, ¿no? y estamos buscando el ideal, ¿no? el ideal en nuestras vidas, por eso el programa idealista en bancarrota, carnales, ¿no? yo muchas veces me preguntaba, si de verdad estaba en lo correcto, yo decía, ah, hoy lo acabo de comprobar, bueno, día con día, juntas tras juntas, y no es porque alimente mi ego, y me sienta, eh, súper chingón, simplemente, hoy empiezo a entender que soy útil para los demás, no me importa, yo no necesito que en esta sala estén convencidos todos, con uno que se quede enganchado conmigo, ya le hicimos esta noche, ¿no? eso es lo que trato de entender con mi enfermedad, con uno que se enganche esta noche y ya la hice, los demás no me interesan, yo me voy satisfecho, los demás quién saben, ese es el propósito, eso es lo que muchas veces el enfermo ha perdido de vista, un güey que no quiere, güey, el prestigio, el poder, el revanchismo, y esa pinche búsqueda de egoísta, y no importa cuánto tiempo hayas caminado en las calles, dónde, dónde estuviste sentado, y qué hiciste, güey, este es tu momento, este es tu momento, hay mucha gente que después me anda preguntando del reverso de la moneda, no necesitas preguntar del reverso de la moneda, hoy, en su momento yo te impacté, hoy tuvieron que llegar otros hijos de tu reputa madre, venderte otra filosofía, y la compraste, güey, pero ese es tu pedo, no el mío, yo ya trabajé en mis resentimientos, espero que tú con el tiempo entiendas que es crecimiento y que es madurez, mientras hijo de tu puta madre siguen la trinchera, güey, a mí me va de verga, yo no vine a hacer apología de nadie, ni quiero que ustedes lo hagan de mí, güey, esto es sencillo y práctico, si es que lo llevas, güey, a la práctica, y si no, caballero, hágase un lado, déjame seguir trabajando con los demás, güey, porque hay gente que no quiere, que no está comprometida, y ese no es mi pedo, a mí me vale bien, verga, si crezco de tu puta madre, que tú nos estás haciendo un pinche favor, estás pero bien pendejo, ¿no? ¿No me decían para ahí? ¿Tú crees que a mí me estás haciendo un favor al monstruo? Has equivocado, hijo de tu puta madre, porque luego decía, chale, para mí no, como que la traigo en mí, hijo de su puta madre, este, porque pues yo, compañero, llegué solo a doblear, y sigo estando solo, güey, sigo estando solo, decirte que, a veces la compañía de mis semejantes no me agrada, el chile no me agrada, y para esto, podría mencionar que la relación, que precisamente construí con la mentira, ¿no? Cuando una relación se construye bajo el amparo de la mentira, al tiempo, al tiempo duele, y no sabes cuánto, hijo de su puta madre, porque nunca hubo amor, siempre fueron mentiras, ¿no? Con tal de tener un rato de placer deformado, ahí están los resultados, hijo de su puta madre, ahora es una carga emocional, con la cual no puedes, y las ideas, están rebotando ya cada rato, ¿no? Por ejemplo, la mamá, no mames, bandita, la pincho, ahora que viví con ustedes, hijos de su puta madre, yo vivía toda madre, ¿cuánta razón tiene Juan Gabriel? Yo vivía muy bien, yo vivía muy feliz, hasta que los conocí, vi la vida con dolor, madre José Alfredo Jiménez, que a veces se sabía, tiene unas más duras, hijo de su puta madre, ese güey se pega con todo el lobo borracho, hijo de su rechindada madre, cómo le inspiraba el alcohol, ya tiene un catístico, no, pues a veces José Alfredo Jiménez, aventaba unas chonchas y chulas, y justificaba a sus borracheras, y decía, la vida no vale nada, pinche viejo loco, y yo se la compré, chaparrita, pues ya tiene razón ese borracho, bueno, la vida de él, pero la de otros, hijo de su puta madre, qué culpa tienen los demás, ¿no? Así lo dice el programa, el primer paso, no se equivocan, a lo mejor ese güey lo leyó, carnal, y de ahí se inspiró, a ver, y es que, esta no lee, esta misma es que esta no lee, y ahora que te estás aventando un palo, abre tus doce pasos, ay, hijo de la chingada, vas a ver qué rico te vas a ver, a mí, chingados del primer paso, y tú, y tú, en dónde estás, en la rosa definitiva, dice que cuando el chingado se vuelve al campo de batalla, no hay poder humano, ¿no? imaginación es bastante un ceavo paso, y tanto, ahorita que leía la canada, pues está en un capítulo, no recuerdo en qué capítulo, pero lo que decía acerca del café, esa buena taza de café, inclusive por ahí tengo que mencionar un buen cigarro, y que a veces queremos prohibir a los alcohólicos de muchas cosas, atenta, güey, con la manera de pensar y hacer de todo, por eso dicen que el programa es egoísta y personal, nada más, es egoísta y personal, no te vas a meter en la vida de los demás, la enfermedad es común, más cuando abordas la tribuna, mi intención esta noche no es querer cambiar a nadie, se los he dicho, tampoco es venirme a curar, y menos a sus costillas, yo ya no la padezco de nada, de nada, no, ya 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 no, a veces la banda compañero no cree que puede pasar, no, ya te oye el grupo está chido, el grupo segundo mandato, se siente chingón, no, está pintadito, está chingón, se siente verga, hay interés, ya les pusieron butacas, que más quieren, mames, ya habrá una pantalla y a la verga la terapia, y a su madre, puras películas de Mario Almada, hijo de tu puta madre, y ahí pasaron los llorandos de Pepe el Toro, hijo de tu puta madre, ah, ¿por qué no lloró con esas películas? y todavía dices, Pepe el Toro sufrió un chingón, tú no, hijo de tu puta madre, ese güey como quiera tenía la chorreada, pero ya tuya ni las manos, hijo de tu puta madre, y yo, a veces, me salgo un poquito del script alcohólico, ¿no?, porque digo, al final de cuentas, pues ahí está, y nadie los ha tocado, nadie ha querido comprar, compartir su verdadera identidad, todos vivimos de moralejas, güey, ¿sí?, nadie se quiere meter realmente a su fondo, ¿no?, sacar dramas de la vida, cualquiera, ¿no?, y hacer una comedia, y una pinche rutina, es fácil, ¿no?, y decir tú que te va mal, pues estaría de la verga, para ti siempre, vas a ponerte pretexto que te va bien, güey, nunca te quieres ver mal ante los demás, estás de la verga, estás cagado, estás zorrado, y lo que menos eres exhibido, bueno, me decía, mi padrino, ¿cuándo te exibes?, ¿cuándo te ponchas, güey?, ¿cuándo nos regalas verdaderamente lo que sientes, si tienes culero?, ¿por qué te lo guardas?, ¿por qué eres tan egoísta, cabrón?, y cuánta razón tenía mi padrino, porque pues el chile, que era de los que en su momento creía que no llevaba nada, yo decía, pues si yo no traigo nada, yo, al chile, yo no tengo pedos, me decía el padrino seguro, pues la neta, seguro, estoy convencido, tengo 23 años, y al final de cuentas, creo que los pedos están en la casa, y no son míos, y cuánta razón tenía el padrino, me decía, pero cargaste con pedos que no eran tuyos, güey, pinche metiche, hijo de toda tu puta madre, pinche rescatita, hijo de la chingada, metiche, mucha ayuda de ver, eso se va, porque no iba a ayudar a la gente, le digo, muchas veces pensaba que eso era ayudar a mi familia, y yo entiendo, cuando mi padrino, haber ayudado a tu familia, es haber seguido estudiando, hijo de tu puta madre, es no haber bebido, eso es ayuda para la familia, porque tú con el tiempo, te convertiste en una carga, hijo de tu puta madre, ¿sí? fíjate cuando el padrino, pues ya le caminó un rato, y ya está enterado, a lo mejor no descansa, porque mi padrino se reía, y me decía, yo de tu vida no conozco nada, pero conozco a los alcohólicos, güey, como tú, y sé que no le has fondeado, chavo, 23 años, el viejo, ya le había caminado un poquito, no te estoy hablando, de que era el estadista, pero tenía el conocimiento de la enfermedad, ya le había avanzado, más que yo, ocho años, güey, o sea que ya tenía conocimiento de la causa, y no era perdida, porque quería luchar, y me lo decía, yo lo que quiero es que estés convencido, y que te quedes, pero todo es su querido, y si no quieres, sácate a chingar a tu madre, déjame trabajar con los demás, empezaba a involucrar muchas palabras, que por el tiempo, tuve que entender que estaban aquí, yo no entendía, yo no llegué sabiendo a la doble, o sea yo no llegué, güey, este tampoco tocando las castañuelas, como le dijo a la banda, ni más a los jóvenes, que veo que hay, hay pinches jóvenes, hijos de su puta madre, telcos, necios hijos de la chingada, les dice uno que se va a ahorrar, de 10 a 15, y les vale bien verga, y luego ni guapos, son hijos de toda su puta madre, y pinches cerizos, calamarros, hijos de la chingada, uy, te sale tu pinche complejo, de para ti, de esta palabra, nomás porque enamoraste, dos, tres putas desviadas, como tú, carentes, jodidas, y dadas a la verga, pinche padrote, mil pero, pinche padrino, mil parrías, hijo de la chingada, un añamalías, hijo de tu puta madre, vamos, van a enamorar, una pinche vieja chingada, y ya estar igual que tú, de jodida y loca, nena, nomás con verte, dices, si este culero, como el pez no está mamada, necesitan, están igual de pendejos, los dos, y yo, y luego tienen un pedo conmigo, hablanos de ti, ay, vamos a la verga, canse de sacar cubetas, de lo mismo, yo, en su momento, con ustedes, traté de entender, que era mi devastadora, debilidad, después de que la urgencia, ya por si se hiciera, lo hice un largo, hasta el día de hoy, me ha volado, con el pelo, me es mío, no le dejamos, que la naturaleza se rebele, con el tiempo, veremos cuál es la causa, ahora compañeros, trato de no meterme en pedos, no, dicen que se busca, y de agrafa, pero no voy a dejar, cualquier hijo de toda su puta madre, me han vinculado, nomás al peso del culo, no, 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 porque te venga a decirle, qué tamaño me apesta, lo que no conoces, bueno, así de sencillo, me decía mi padre, porque luego piensas que amenaza, no, yo no amenazo, simplemente me voy a los hechos, pero no, yo no dejo las cosas a nadie, si usted me lo enseño, cosas que digo, cosas que sostengo, a la vera, porque eso me ha caracterizado, cuando abro el hocico, con el tiempo, con el tiempo, ¿eh? ¿tos a veces, güey, o leo a la banda, cuidado, güey, porque te aterrores, de su puta madre, bien amenaza, poco si el hijo de su pinche madre, bien vela, no, güey, simplemente soy uno más, pero no del montón, y para esto, ¿qué he hecho, para esto? algo se asomó con usted, pregúnteme, no hay pedo, ¿no? se mueve algo en la rodilla, avísen el carro, luego se asoma, a ver qué pulros hay, con mis botas, con pantalones, con playera de otro color, y si a mi vieja no soy yo, no más, me salía al espejo, y no quería salir, a la bola de presión, un rato en la cama, y se va de ver, hasta dónde he llegado, y de pensar, que de viejo voy a terminar así, pero no era mi vieja motivada, no me halla en un saco, púntelo, ven a ver, ya sabes, se vieja sapiada, de un miserable, ¿no? te ve tan verial, que si ponte lo que quieras, hijo de tu reputa, maldito, no te ves mal, no, 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 muchas cosas disparar yo no vengo y levantarme temprano desde las 4 de la mañana ya me levanté un rato para recoger la fe que ustedes dejan yo recongo la fe me meto dormir otro rato que está de la china está las tres horas más haciéndote pendejo afuera entonces vas a la de la casa las butacas y comienes aquí tenemos hasta con la terapia porque siempre dejan estas sillas solas y hay gente o está la terapia quien se escucha nada la zona muerta los miserables los perdidos burros los que nunca quisieron destacar las de sus culitos para acá hija no sean culeras váyanse para atrás ustedes o sea que ese aroma se compenetre con los otros ah chingas a tu madre hueles a podrido pero este no 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 me decía mi padrino, este poncho, no la vayas a cagar wey, no la vayas a cagar, vas bien en este momento wey, pues el padrino, a lo mejor no estaba enterado, no estaba interesado en mi caso, en la mañana le compran que un chingo de cosas a la banda, no, y es chido cuando la banda, pues deslate la lectura wey, les gusta la terapia, los recajones wey, se ponen bien, no mames, es cuando empiezas a dar cuenta que hay salud en muchos wey, que se opone precisamente el maligno, porque el maligno es el que se opone a que tú crezcas a semejanza de lo que dice la voluntad de Dios, hay una lucha, ahí está la bestia, y cuidado cuando despierta la bestia, va a haber un cambio, y no precisamente como lo dice el cuarto capítulo, todavía no es momento de la transformación, aquello que Carl Jung tenía que hacer por muchos, igual el padrino, he tratado de hacer muchas cosas con usted, y usted está muy obstinado, pero usted persiste en seguir viviendo de esa manera, y no es usted su naturaleza porque se está revelando, vamos, para entender a la banda, yo los entiendo en Chile, ¿no? al llegar a nexo del bordo, pues me dan la queja de mis doceavos, no se portan mal, y digo, pues que esperaba, son adictos wey, ¿qué puedes esperar de un adicto? que se porte bien, no, ni más en el encierro, dime quién no mata el encierro, o sea, todos wey, hay momentos de cólera, hay momentos de isquera, hay momentos de sobrepincha madre, que lo que menos quieres es que te acerquen, o que te manden a hacer algo, ¿no? yo le digo a la banda, cuando están hechadas, que si no te gustan estos lugares, evítate la pena, hijo de tu puta madre, de volverte a drogar, wey, no te gustan estos lugares, no te drogues, wey, no bebas, porque tú te vuelves un pinche problema, no nada más para tu familia, hasta para nosotros, wey, que tenemos que tratar con tu pinche enverdad, y con tus pinches estados colegicos, hijo de tu puta madre, y nosotros no tenemos la facultad, wey, no somos tus papás, no te tenemos que estar cuidando, hijo de tu reputa madre, aprendete a cuidar tu hijo de tu puta madre, porque así les hablo, así les hablo, yo me ando con mamadas, ¿eh? deje de estarse peleando, el día que cumpla, no sus entendias, su condena, porque usted en este momento tiene el papel de condenado, culero, ¿eh? y está viviendo un día, wey, los condenados, viven muy poco, y usted está condenado, hijo de su puta madre, a padecerla, ojete, mientras no esté convencido, y no quiera que, y no quiera creer que tiene un problema, culero. Esta banda no cree. Ahí están los pinche sueños disparatados de tantos hijos de toda su reputa madre, histriónico, melancólico, y ojete, mentiroso, ojete, hablan de fe y no la conocen, hablan de convencimiento, y no hay ni siquiera un doble del ego, cabrón. No los he escuchado, los dueños de puta madre, ya nos veremos con el tiempo, y veremos de qué tamaño el doble que hiciste. Si tiene calor, quítese el suéter, madrina, no esté echando aire a la verga, aquí ya no hay pego. Encuérese, encuérese a la verga, aquí ya no vemos nada, aquí no somos penderos. Aquí ya todos somos santos, y aún nos gusta la carne ajena. Pues tiene calor, mi madrina, traigan un abanico, hijos de su puta madre, algún caballero que le quieras hablar con la verga. ¿Cómo debería el gordo echando el aire como ventilador? Ya lo están pensando, si eres gordo ya se vio, pero yo no. Entonces, o yo soy así para la terapia, la banda. Yo, en su momento, pues no descalifico lo que es el bienestar común, no a final de cuentas, o siempre tengo que estar en la primera tradición y saber que de la balsa no me tenía que bajar, hasta el día de hoy en esa balsa permanezco y no me he subido al barco. Neta. Y yo no quiero ser tripulante de ninguna pinche nave, que no sea la mía, ¿no? Ahorita sea la banda, y no es porque el día de allá de melancólico, no, no, yo siempre sigo pensando lo mismo, güey, no tengo por qué caer en la sugestión tampoco, no tengo por qué deprimirme, ¿no? Te das una sacudida porque de repente sí llegan esos momentos de sentirte infeliz y desgraciando. Neta, papá, burrito, a veces han pasado muchas cosas y decís, chale, ¿qué tienes, güey? A pobres que no me he preguntado, güey, a pobres que no me he cuestionado, a pobres que no he alimentado mi ego en una tribuna, y bajándome de ella muchos me han preguntado, ¿cómo te sientes, güey? ¿Cómo te sientes después de haber hecho tanta mentira, polero? ¿No? ¿Cómo te sientes de seguirte privando de la libertad, polero, no? Hay cosas que la banda, pues a lo mejor no conoce de pocho a pocho, lo conoce por las tribunas, por la terapia, pero abajo no lo conoces, güey. No sabes a qué me dedico ni qué hago, güey. Y no porque no te lo quiera compartir, te lo he dicho, güey, es tan cerrado y obstinado que crees hijo de tu reputa madre que vivo mal, yo no vivo mal. Yo desde que dejé de vivir, compañeros, mi vida cambió, tuvo un sentido. Y hasta el día de hoy he tenido que entender que sigo por gratitud con ustedes. Tengo que estar bien agradecido, que en ese momento nadie pudo, la religión no pudo hacer nada, y vaya que era los que iba, paraba, tacho y bronca, con un juramento. Y era de los objetos que como Bill se subía al camión y platicaba su historia, aquí iba sentado. Porque precisamente luego hay la necesidad de platicar con alguien, ¿no? De vaciar muchas veces, güey, los desperdicios que acomodas durante mucho tiempo, ¿no? Yo era de esos culeros que le acababa de platicar a alguien y al rato se me olvidaba y ya estaba bien borracho, güey. Y nuevamente conmiserándome, nuevamente viviendo la pinche vida de inferioridad, ¿no? No de miserable, siempre me sentí inferior, güey. Siempre sentí, güey, que no era merecedor de nada. Y me decía el padrino, es que, güey, si eras merecedor de muchas cosas, pero las dejaste de hacer, güey. Caíste en el abandono, en el deterioro, en el conformismo, Alfonso. Hoy entiendo todo lo que dice el pinche programa. Si ya me metí la primera chinga a su madre, la segunda, ya pa' qué vale la pena seguir estando en mis cinco sentidos, mejor me emborracho a la verga. ¿Cuántas veces lo pensé de esa manera? Para los que son alcohólicos, me entenderán, y para los que no lo siento, pero no fue el pedo el alcohol, fueron las pinches emociones que me llevó a la botella. ¡Fueron mis pinches emociones! El ser un pinche sociópata, un pinche psicópata, hijo de toda su puta madre, que no quería entender que esa era mi vida, así de sencilla y simple. No había otra, y la tenía que vivir con intensidad, güey. Decía mi padrino, es que hay muchos pedos en tu vida, güey. Y tu vida es muy corta, güey. Es como la sobriedad que quieres alcanzar, es precaria. Bueno, tocó un buen padrino y no, no lo pongo en un pedestal, pero fue el que me enseñó esto. Él me desarmó, él me desarticuló. Él me dijo, esto no, esto no, esto no, esto no, esto sí, quédate con él, lo vas a ocupar. Esto, mándalo a chingar a su madre. Y ya deja de hacerte, pendejo, por favor, y el referente, encuéntralo, güey, en el grupo. Y si no, vete a otro lado, piénsalo en la manqueta. Síguete haciendo pendejo en el sillón, hijo de tu puta madre, con miserado gente. Sigue llorando, síguete sintiendo infeliz, inferior a muchos culeros. Los demás siguen caminando y tú sigues a gatas, hijo de tu puta madre, mediocre, mezquino y poca madre. Ah, me da una chinga a mi padrino, cabrón. Gracias a Charles, este viejo. Este viejo no me quiere. Otro más que se va a la lista. Ya eran un chingo, gordo. Ya había apuntado a muchos. Todo es que a mí se me olvidó apuntar, güey. Y no precisamente los resentimientos que adquiría sobre de la gente, que en su momento, güey, después de un comentario, me atrapaba la cólera y al arrebato. Mamá, me es, güey. Si contáramos nombres y viéramos la lista, sería interminable, güey. Interminable. Yo le digo a la banda, no todo son resentimientos, güey. No todo es soño, no todo es veneno. Aquí dice mi padrino, mire, güey, usted es pobre de espíritu, de lo que le sigue, Alfonso. Yo le digo a la banda que yo no me iba a competir a la doble A. Ahora ya con estas más se volvió una competencia. Desde alto, ahí lipoca madre. Ahora hasta el que tiene cinco años, un año y tres, ya anda aventando vergazos. No le iba a la banda, pues vamos a ver cuánto tiempo, güey, de dura tu ego. Porque después se acaban los reflectores, se acaban los actores, y chingó a su madre nuevamente el fracaso, güey. No se trata de ver quién tiene más saliva, ni quién pega más rinco, ¿no? Aquí se trata de ver realmente qué es lo que quieres contigo, ¿no? Con los demás, que los demás la vivan. Y si por ahí le puedes inventar, güey, la va al sotojulero, se aviéntasela, güey. Yo le digo a la banda que hoy me sentí de poca madre con mi banda. Chingón a la banda, de allá, del penal, chido, pues nos la pasamos de poca madre. Estaban esperando a Chingón, a la bandota. Es poca madre, greñas, es el que greñas, también tiran terapia, ¿no? A pocos y bien recio, pinche greñas. Ya ves, güey, que tienes que quedar callado abajo. Soy una muerte, güey, no hablo, ya hablo arriba de las temoras, pero tampoco soy tan ególatra, ¿no? Saludo a la banda, y pues por ahí se te puedes desprender de algo, pues hazlo, ¿no? Estoy yo, me siento bien, la banda bendita con este güey que ya hace muchos años se le decía al sántimo. ¿Sabes de dónde partió esto de este grupo? Todo partió de este grupo. Del segundo mandato, fue el primer video que lanzaron. Hay a uno que después lo sacaron con el tiempo, una estrella en mi camino. Pero el primer video que salió de este culero salió de este lupo, güey. ¿Sí? Y decía, compañeros, empezaron a llegar un chingo de ofertas, es como la demanda, ¿no? Para muchos, la urgencia, ¿no? En ese tiempo yo no te decía que no le cambiara, había caminado. Yo también le he cabalgado en anonimato, güey. Yo sabía lo que era no estar con las pinches personalidades. Yo sabía lo que era no figurar con una pantalla, el chide. Yo no caminaba ya. A mí me decían, ladrino, mira entre menos, camines con güey. Y el güey vas a hacer luz, ¿no? Es güey, y te van a robar tu luz, culero. Yo por eso compas. No le camino con una bola de ojete. Yo no camino con ojete. Deales y pocas madres, hijos de su puta madre. O sea, hijos de su puta madre que no tienen el valor y el fundamento. Se ven de la mierda, de la mierda, de la mierda. O sea, hay una cosa es el perdón y otra cosa, hijo de tu puta madre que te vuelvas condescendiente, complaciente y permisible a la verda. Eso no es perdón, güey. O sea, yo cuando hablo mal de un hijo de su pinche madre, el que lo he visto cada siete mamadas y patrallas, hasta el día de hoy no me le vuelvo a acercar y ni lo miro a la verda. Yo no mando con mamadas, yo sí los mando bien a la verda. Yo soy una línea, la verda. No creas que por qué hoy le tiro mañana, lo estoy abrazando, no lo que chinguen a su madre. Yo ni necesito de ellos, ni ellos necesitan de mí. Entonces siempre he sido esta línea. Yo le he caminado con la gente que en su momento creo que puede ser útil y no a mi conveniencia. Yo nunca he sido convenciero con aquellos que me ayudan, carnal. Yo al contrario, me he tratado de defender de lo poco que tengo, güey. No tengo nada. Y si es nada, lo que les doy, se los doy. Y no se los ando cantando a la verda, ¿sí? Trato a veces, hijo de su pinche madre, de gentilificar muchas cosas que el programa me ha dado a mí, güey. A mí me ha dado el programa muchas cosas. A mí no me ha dado nada y se los he dicho hasta alcanzando. A mí usted culero no me ha dado nada. Deje de estar mamando a la verda. ¿Qué quiere que le diga, que le aplauda? Dale y chinga usted a su madre. Aquí le caminamos solos y cada quien ejerce el poder que quiera a través de la voluntad. Mientras a que se chingara a su madre, ¿sí? Yo me los he mandado bien a la verga. Hoy, pues, si el menú culero se tronó. Ya, casi, hijo de tu puta madre, ya participaste. Estás mami, mami. Lástima que no dejan dar golpes en los grupos. Yo no hubiera tirado un verlazo. O sea, es el menú culero que ya no vejo cuando gané a su culero. Si no hubieras que yo me puse los tatuajes para espantar a la gente, hijo de tu puta madre. No, se acata a la verga. Yo me puse los tatuajes porque me encantaban, me costaban. A mí siempre me gustó el pinche grafiti a la verga y más en mi cuerpo. Aunque a ustedes del cuarto y quinto paso todo les moleste. Que ni del templo de Dios vas a chingar a salir. Ahora resulta, pinche barra, distapalapa, fíjate. Jardón, tú estás más jodido tú que yo, güey. Yo como quiera ya traté mal mi cuerpo, mi pinche, mi templo. Ya lo pinté. Pero tú que te has pasado de verga con otros templos, hijo de tu puta madre. Tú que has abusado. Tú que luego te coges a las compañeras o te las acosas, güey. Hijo de tu puta madre. No, no, si vino, no te hagas pendejo. Pero resulta que lo estás defendiendo, güey. Vale ser igual que él, güey. Sácalo a la verga. Si no es garajo, es bello cúbico. Oye, pues yo al chile, pues hagan lo que quieran. Yo se los he dicho. Hagan lo que quieran, nomás después no estén mamando. No, sí, no, no me meten su vida y hagan lo que quieran. Pero entonces digan otra cosa. Digan su verdad para conocerlos y para saber con quién estoy tratando. A mí hasta a mí me han acosado, hijos de su puta madre. Uy, no se digan el metro, hijos de su puta madre. Y esos no son padrinos y les vale verga, ¿no? Y te la rifan a cada rana. Háblale ya para que te vayas a escribir, güey. Porque ese fue el pelo tu primer inventario. Un rascahuele. Pero dice el programa que somos víctimas de una urgencia irracional. Aguas con el juguete y no lo hiciste. Decía Bill de Lulke, estaba encantado. Y que en su momento ese juguete lo abitó y se regresó. Yo no te vengo a hablar de la historia de Bill porque no me interesa. Me interesa más la mía y no es historia tampoco paradoja. Tampoco es fantasía. Tampoco historieta. Es mentira. Y puse en riesgo muchas vidas por mi conducta. Me convertí en un asesino que nunca se dio cuenta, neta, del placer deformado que provocaba. No la venganza, el cinismo, la patraña, la mentira, ¿sí? La justificación barata que muchos la tenemos, ¿no? Y de cien ya acabaste con todas y las que siguen, hijo de tu reputa madre. Porque te inventas unas, hijo de tu puta madre. Que créeme, si se nos platicas a Walt Disney, te vuelve rico, hijo de tu puta madre. No manes, no manes. Woody sufre. Más que sufre. Chingona la película de obra, ¿no? Se sintió desplazado. Woody dejó hasta el padrino. Una cuchara de rajol la madre. Bueno, pues es que tú no ves nada, hijo de tu puta madre. No ves películas de cigarros. Del cochin loco. No ves las cosas como son, pues es todo bien en un sentido. Yo siempre he tratado de verle un sentido a todo lo que me ponen, güey. Y ya que en ese momento, güey, cuando llego a la AA, pues obviamente lo que menos quería era quedarme en Chile. Yo nada más llegué, no de huésped, nunca he sido huésped de la AA. Tampoco visitante. He tenido que entender que era mi lugar. El día de hoy he tenido que entender que no había otro sitio para mí. Y yo no venía predestinado, compañeros. Dentro de la familia pude haber sido feliz, pero ¿qué creen? No me gustaba la integración, güey. No me gustaban los vínculos que hacía con mi familia, güey. No me gustaba el ver, el ver como mi madre, güey, era golpeada por mi padre. Yo viví, güey, situaciones dolorosas. Y no eran para mí, pero lastiman. Y no el ego. Porque un niño, ¿qué puede sentir del ego cuando es pequeño? Cuando ve que mutilan y se acenan a lo que más ama, que es su madre, güey. Yo viví todo ese tipo de apocalipsis en la familia, ¿no? El ver a un padre aturdido, el ver a una madre cansada. El sacar la cubeta que tanto pinche enfermo a veces quiere aventar y no puede, ¿no? A veces te quisieras desprenderte de esa maldita cubeta infernal, güey. De andar sacando mierda cada rato. Porque si no, entonces el pozo se vuelve a llenar de mierda. Y vienen las fracturas. Y después de las fracturas, para repararlas, cuesta un huevo, güey. No es nada más llegar, parchar el espíritu, surgirlo, güey. Otro panche, güey. Y no al ego. El ego lo vas a alimentar cada que hagas una grandeza, güey. Te vas a sentir no útil. Te vas a sentir en su momento el más grande de todos, güey. Y después, el más miserable, ojete. Bueno, decía... A estos chavos, ¿no? Que luego le andan caminando conmigo. A veces, güey. Trato de quererle meter este maldito, güey. Américo. Américo, cálmate, cabrón. Eres bien joven para estar perdiendo el tiempo a lo puro, pendejo. Sí, yo te entiendo que fuiste la parte experimental de muchos. Porque ni siquiera fue por convicción, güey. Si lo hubieses ido, hasta yo te aplaudo. Pero alguien te la dio, güey. Y te fugaste y llevadiste la responsabilidad de la cual no eras en ese momento quien llevarla, güey. O sea, trato a veces, compañeros, de ser prudente con lo que digo y más con la banda. Yo no puedo atentar con la vida de un pequeño. No le puedo estar echando terapia de este tamaño, güey. Lo lastimaría. Él todavía no tiene formado un criterio. Él también fue víctima como yo, güey. Y no porque hago una transferencia y que nuestros pequeños vean mis criaturas. Yo no tengo perro y no sé lo que es ser papá y a la verga y separo la enfermedad de la familia, güey. Para que lo entiendas, güey. Cuando vengo con ustedes, a lo mejor entiendo qué es lo que se trata en una pincha sala de psicoterapia, de locura y de caos, culero. A veces le vuelvas a alguien ludo y terminas siendo el más puto de todos y el más cobarde, hijo de tu puta madre. Porque a veces, güey, no se trata de ver a cuántos mataste, hijo de tu puta madre. Ni cuánto hiciste afuera, se trata, hijo de tu puta madre, del valor que tienes para el cambio del juicio y tu, hijo de tu puta madre. Aquí no se trata de medir fuerzas. Aquí no se trata de ver quién mató más, hijo de tu puta madre. Y lo dice la tradición, por rudo, por torcido y culero que te sientas, aquí cabes, hijo de tu puta madre. Y aquí no lo vengas a espantar, cuánto culero no llega, jugándole al fabuloso cádila. Piche padrino calaveras, hijo de tu puta madre. Simplemente, güey, cuando la vida te tiene muchas cosas preparadas, espero que la recibas de buena voluntad, ¿no? Y no por urgencia. Le decía el segundo paso, bienaventurados aquellos que llegaron sin creer, porque de ellos era el reino de Dios. Yo no soy agnóstico, tampoco ateo, ni creyente, ni militante. Pero yo sé que la voluntad de Dios existe, ahí está la promesa, y sin darme cuenta, hasta el día de hoy, Dios ha hecho las cosas que yo no he podido culero. Yo, a veces le puedo echar la culpa a la religión, ¿no? Voy a jugar la hipocresía que muchos tenemos, ¿no? O hasta por ahí provocar la envidia, ¿no? De la fe que veo en otros, güey. Porque a veces hasta eso lastima, ¿no? Al ver que otros cabrones tienen más fe que tú, güey. Y los ves más convencidos, y los ves con mucha tranquilidad, y se aferran, güey, a sus amuletos. Pero como quieres fe, güey. Y tienen más que tú, cabrón. Yo eso se lo decía a mi padrino, y neta, pues a poco no me digas que no a veces la pinche envidia llega de ver, güey. Haceres que no mames, abrazo partido y sin cruz. Están caminando, y no se quejan de nada, güey, ¿no? Por eso le decían a mi padrino, estás completo, ¿qué quieres que te falte? Para entonces estar convencido, Alfonso, lo tienes todo, güey. Ah, que han habido situaciones en tu vida y son emocionales. Se es parte de, güey, ¿no? Yo, carnales, pues yo llegué mal, a Chile, a los grupos. Y quizás podrás pensar lo mismo. Sigues estando igual, no ha cambiado nada. Aquí lo único que dejaste de hacer fue de verte, güey. El instinto se revele, y a veces por puro ego y placer deformado, lo quiero seguir disfrutando. Y hago una tragedia cuando no se cumple el hecho, ¿no? Porque yo soy el que hace la tragedia, y después termino siendo una comedia, y termino siendo la víctima. Clásico culero, güey. Que siempre se pone la de no me salen las cosas, ¿no? No me salen las cosas, este, ¿por qué me pasa esto? ¿A poco si soy merecedor de lo que me está sucediendo? A mí me decían, pari, no es que nunca piensan las cosas, güey. Tú nunca las analizas, te metes, y después de que vienen los problemas, no tienes el valor de separar lo bueno de lo malo. Y entonces, güey, viene la víctima, o viene la urgencia, y entonces empiezas a trabajar con irracional. Y el tijón, mi pari, no, güey, empezó a darme un chingo de tips, güey. A veces me decía, ven, pase que para acá, neta, y no te estoy choreando, decía, ven, güey, salte de ahí. A mí muchas veces me sacó del burro, salte de ahí, güey, salte de ahí. Mírate, pues, también están tóxicos como en tu casa, hijo de tu puta madre. A ningún culero de la sala le interesa el bienestar común. A con salte de ahí, métete a tu pedo. O sea, siempre me dijo, güey, métete a tu pedo, cambia, güey, el juicio, no es de la noche a la mañana. ¿Cuánto culero, güey, después de que vive esa experiencia, y a pesar de lo que vio el hijo de su puta madre, que muy poco entregó, vinieron buenos resultados, pero nunca cuidó esa sobriedad que en su momento se hizo corta y precaria. Dejaron de retroalimentar, dejaron de venir, dejaron de servir, dejaron de estar en un grupo, güey. ¿Cuánto culero de cierta? ¿Cuánto culero de cierta? ¿Cuánto hijo de toda su puta madre por soberbia y por el hecho de creer que me echó esta vez el alcohol, cree que mañana va a ser lo mismo? No, güey, por eso te dicen, aguas, güey, el alcohol es astuto, es desconcertante, es acérrimo y burlón, pendejo. Y en lo que respecta al alcohol, la confianza en sí mismo, no basta, hijo. ¿Cuánto culero no ha creído llevársela de muertito? ¿Cuánto pinche reincidente hay? ¿Cuánto pinche multiapestoso, hijo de toda? Su puta madre, cuerpos, astajados, beligerantes, hijos de la chingada. ¿Qué? ¿Tú pa' que lo piensen? Dice el primer paso una vez, pero tú ya llevas varias, no mames. Además, que las comisadas de verga, tristes. Y ahora, güey, no sé qué falló pa' allí. ¿Usted se dio cuenta que yo estaba convencido, güey? No, yo sí quería, papá, sí, no. Pues sí, tú sí querías, pero los demás no. Bueno, güey, fácil, esta lucha es muy difícil. No, dale la vela. No sabes ni a dónde te metiste. ¿Cuánto por él sacan aquí una mafia? Déjale decir, mamá, me pinche al capón de barato. Esto no es ninguna máquina. Ahí nos dice el programa, esto no es una secta religiosa ni nada que se le parezca, hijo, a la verga. Desde ya ahí te dicen que no puedes ponerle objetivos que no estén a tu alcance. Esto no es una secta religiosa ni nada que se le parezca. Trabajamos con los principios. Y cuando estés convencido, entonces regresa a tu religión si crees que te hace falta. Aquí hay gente que no es tan enferma. Aquí hay gente que nomás viene a pasar el rato. Aquí hay gente que nomás viene a escuchar su bunda. Pero de su vida no está enterada. Y del programa menos. Ah, pero bien veras, suben a la tribuna y el programa dicele. Pues si no me dijiste nada del programa. ¿Cómo no? ¿Y las cuentas de mierda que hice a ti? A vos no cuentan. Si no es lo mismo estarte revolcando, es lo mismo segundo paso, güey. No es una aventura, tampoco es un juego. Te vas a revolcar las veces que quieras, güey. Tu naturaleza, de todos modos, desde el primer paso se revela. Y no hay poder humano y el instinto humano. Porque eso es de lo que habla la naturaleza. Y ya ves que la naturaleza, ¿cómo se porta? Hasta la naturaleza entra en depresión. No era tu hijo de tu puta madre. Todos, güey, nomás hecha que esa. Y ya viste, llueve a cántaros y no hay pedo. Y muchos se quejan. Pincha guaseo. Ah, que tu puta madre, quién te entiende. Uy, el gordo viene apurado hace rato el salvador. Está lloviendo bien, culero, güey, este güey. Como un rico. Ya le voy a poner en mala suerte. No mames, yo nada, güey. Ya, ojo, da el pronóstico del tiempo, ¿entendré? Güey, no mames, güey. Yo ayer pasé de pocamales y árbol. Ayer, güey, cayó un pinche aguacerazo valiéndome verga. Yo me embojé. ¿Miedo a qué? No pasa nada. El joder se ocupa nada. Ay, muy infeliz. La gente decía, mira, ese güey está loco, pobre es pendejo. Viva toda madre, brinca y brinca en los charcos. Fíjate lo que no hice de niño, ahora de viejo. A ver, jangularo me dice, payaso. No te cobro el boleto, ven y brinca. Eh, pues me sentí bien, ven, todo mojado. Me dice, bueno, mira cómo estás, carnal. Yo, pues, si, lo pasa nada, ahorita se seca, carnal. O sea, padrina, primero que me encuerara, yo hubiese querido a Chile. Arro mi ropa, la meto a la mochila, me quito las botas, me las cuelgo en el hombro, y feliz caminando encuerada, aquí. No más que la gente se esparada. Un chévere, ¿no? No van a pedir hasta ayuda para sacar ahogados. Miedo, ansiedad o frustración. Pero disfruto cada momento, ya no es momento de estar perdiendo por cosas que no tienen sentido. No, porque te vengo a mentir. Eh, me decía mi cochilo, bebé, te lo voy a ganar, chale. Es tan tranquilo, carnal. Es que ya no me meto en pedos, eh. Ya no me meto en pedos, ya no los quiero, ya no estoy en edad, güey, de meterme en pedos, en conflictos. Ya a mi pareja, inclusive, la dejo que haga lo que quiera. Ya te dije, no la voy a cambiar, no la voy a cambiar. Así es de perca y loca. Necia, no se diga. Oye, pinches viejas también son un dolor de corazón. Como si fueran un gran culo, hija. No, mamá, ya me cancelen. Si me vas a dar a risa, amigo, porque luego me quedo dormido. No, mamá, 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 está esperando a que la vieja tenga iniciativa. No la va a tener, güey. No estás como pendejo. Y luego, luego te asalta la duda. ¿Por qué ya no me gusta? No siente nada por mí. Ahora no te has hecho esas preguntas, vergueras. Y más cuando la ves que duerme de poca madre. Y de repente se ríe, a lo mejor tiene un sueño rico y tú piensas mal, güey. Chale, ¿en quién estará pensando, güey? No sé, el otro es el mismo. Pues no sé. Pues las excursiones son las mismas. Ponte a leer para que entiendas. Que las mujeres también bajan la bragueta de muchos, güey. Bueno, llegó todos ustedes en el programa. Primero nos vieron, dice el octavo paso. Y después ustedes cerraron la puerta, ¿no, mami? ¿Cómo no desconfiar, no? En su momento, güey, pues a lo mejor no fue por gratitud, chingada más. Pero yo, pues si le quieres pegar por el programa, vas a pelar la verga. Yo ya lo leí todo. Capítulos, pasos, tradiciones, servicio y todo lo que se pueda. Pero no vengo a ser histriónico de una tribuna. Yo no vengo a decirte cuántos puntos me he comido ni cuántas comas me he tragado, güey. Yo no vengo a decirte que le he arrebatado al programa. He sido tan egoísta que ni siquiera te lo quiero compartir, güey. A veces lo quiero vivir yo con intensidad. Y si funciona, a lo mejor te lo regalo. Y si no, ni pero, búscala tú, güey. ¿A cuánta banda se lo he dicho? Búscala suyas, güey. Búsquala suyas, búsquese y el tirán, güey. Forjes, hijo de toda su puta madre. En el chunque de dolorosas experiencias. Mire qué verga. Usted quiere que hasta en la tribuna resuelvan sus pedos. Vaya y chinga usted a su madre. El método es de prevención, culero. Usted no se ha ahorrado nada y ni quiere. No se aujete. Usted priva de la libertad a muchos, culero. Usted es persa cautiva de sus delirios, sujeto. Y siempre quiere tener la razón. Pinche machista pendejo, ¿no? ¿Hora qué? Puta madre, está ahí. Estamos hablando de esa lotita. Y luego, luego un culero en la mesa. Controlando a su culo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te agradan estos pinches monstruos? Sírveles allá. Pásate a tu lugar. Hijo de toda su puta madre. No lo escuché, le digo, no lo escuché porque me levanto y al chile le tiro un vergazo. Si bien su vieja no puede, dentro aquí y te caiga ese puto. Respétela, gente. Pinches viejas, hasta no han permitido que un culero las minimice. Ah, pues las viejas nomás dicen. ¿Qué fue lo que me tocó, padrino? Y tengo miedo a perder un macho, un garzado marco. O si no te llevaste el bechel, el culerán. Mamadas como estas en la esquina. Entonces, a veces le digo a la banda, no me entiendo por qué no anda a la verga. Se truenan, se fruncen, no es terapia, es locura, es caos. Si no es mi caso personal, porque no empiecen a mamar. Yo nunca he hablado de mi caso personal, porque el que eres mi te interesa, ni el tú. Y así es que deja de mamar conmigo. Esto es terapia y si quieres la digieres. Y si no, vete y salte a la verga. Estás en todo tu derecho. Como allá en la hacienda, ¿no? Es que se vendrán esas bien vergas. ¿De la sala? ¡Nadie sale! Y todos andan en el patio. Los escribientes ahí como pendejos. Y antes de ir a sentir a la pregunta tú, ¿eh? Yo, el fin de la mañana, estaban bien, todas las divisiones de la doble estaba. Todos los frentes, ¿no? Sección México-Central Mexicana. Y nuestras grandiosas autoridades del centro penitencial. Más que, pues, tienes que ser inteligente. Yo sí les he querido dar unos arrimones, pero no se pueden. Hasta me privan. Y me sacan a la verga. Y perfecto, ¿te aprietas? Ya, amigo, te vas a lastimar, diga. Dar bien lo que es mi hija si te quiere, lo que ya no es mi hija. Mira, tené una pincha a ese barrito, dígatelo. A lo mejor es porno. Ay, mujeres de Dios. Uy, no te puede salir un granito porque no sales a la cara. Y te lo quieres ver, pero no te vas a ver. Yo no sé, pues, vea, pues, es bueno. Las mujeres son maridosas y es bueno, ¿no? Yo les aplaudo su maridad y que se curiden a toda madre, que se pinden. De Adela, pero después de que se te cae el maquillaje, que sí es así. ¡Tontale la verga, eh! Y más con esa poco esta soy yo. Le vi a princesa y de noche bruja y todo. Ah, el maquillaje se ayuda bien mal, de ese tipo. Ah, y luego los levantones que te das con tus selfies. Pasándose engañando a la gente. No me aceptas como amigo. Te hacían la curadita a la verga, que te conozcan como eres, ¿no? Que sepan cuáles tus efectos y el que más, el que más tienes y el que más te duele. Son siete. Y no se disparan los siete a la vez, si no hay marina, ¿no? ¿Dónde estaríamos, güey, que los siete se levantaran? No, madrina, pelleza y bien cabrón. Pero es que cuando yo y con ustedes, ay, hijos de su puta madre, son un dolor de huevos, cazafantasmas. Pero ya se van disfrazados de soldados y con tesoros, ¿no? La legión de los justicieros les pela la verga. Y la mujer es con sus bototas de Dora la exploradora. Y la pinche lámpara de Aladino. Yo no vine a hacer amigos en la doble A. Yo no vine al club de Toby, yo no vine a grabarle un pendejo. Imagínate, si de eso viviera la crítica, ya me hubiera hecho pedazos, güey. Y no la de ustedes, la de la familia, porque la primera, la primer crítica que más duele es la de la familia. Ya llegaste un grupo y ya dejaste de beber, pero nomás no cambias, güey. Eras más a toda madre cuando andabas borracho, llegabas las mandas de pedo y terminabas dormido. Hoy no te duermes y como chingas, hijo de tu puta madre. Yo ya tengo sueño, hijo de tu puta madre. Sí, porque ya cuando vives con una vieja bélica que también se está vengando de muchas mamadas, a loco, no, dale la verga a las batallas en la cama. Y la culera no afloja la tribuna. Ella nomás quiere participar. Ya me toca, llevas dos horas en la catarsis. ¿Qué? ¿No hay derecho a réplica? No, te la comes toda. Y eres inteligente, porque cuando es un cabrón inteligente, se da cuenta que después de esa catarsis del cagadón que te acaba de poner, lo más probable es que te premie la pendeja. después de que te dijo Juan Abraham Noem Moisés y sepa su pinche mal en cuantos adjetivos tocó de tu enfermedad es cuando te dice pero va póngase bien ¿de veras? a veces le tienes hasta miedo a la rima ya ni las toca a uno hijo de su puta madre yo ya tengo miedo a ponerle la mano no, ya no es las chiches, no me deja porque desde luego ya no se las encuentro ok, lo que estaba aquí antes, ¿dónde está? ¿quién se lo llevó? también la regalaste no man, hijo de tu puta madre obviamente que hay un chingo de cosas se les tiene que se revelen mucho y no creen a juego que la ausencia de muchos sea más grande que otras se llama justificación y te justificas en todos los hechos, güey piensas que no te va a pasar pues si qué bueno el método es de prevención y de ahorro y si no te ha pasado ojalá, hijo de tu puta madre que algún día la vivas para que entonces después no las compartas si es que quieres y si no, ni pelo pero yo te voy a ver y chocada, hijo de tu puta madre yo llevo 32 años en esta madre y he visto no caer a muchos ni me interesa la caída de ningún pendejo mientras siga de pie y en la cola me vale verga lo que pase atrás que me chingo a mi madre yo estoy más interesado en lo que está pasando adelante a mí me interesa lo que va delante de mí y cuánta razón te decía mi padre y me lo decía, güey a las vergas con el de adelante se va a caer luego, luego, el coto y he visto caer a muchos culeros delante de mí me decía mi perino ¿qué te dije, güey? la fila ya se hizo larga y estás no al frente pero creo que en un lugar que creo que muchos hoguetes quisieran tener hijo de tu puta madre ¿qué sientes estar en un lugar de privilegio? ¿qué sientes vivir de otra manera? ¿qué se siente poder te sentar y estar tranquilo y no andar corriendo con sobresalto y andar queriendo salvar a todos hijo de tu puta madre salvavidas, sojete redentor metiche ¿ah, por cuánto culero no juega el papel de rescatista en los grupos? no has salvado tu vida y quieres salvarla de tu familia ¿ah, es que le voy a decir ganas, van a ver ahora sí va con todo mal perdí mucho tiempo ya no es momento de perder un momento no, ya no va la peli esto queda bien lo puedo entender ¿qué no está bien ganando este, güey? pues la familia se da cuenta de la conducta de la gente de los que convives a veces a veces, güey tenerlo que trabajar cuesta entender qué pedo con tu enfermedad yo decía los pinches alcohólicos ¿qué quieres perder para darte cuenta? todavía tienes mucho tiempo por delante y ni así y no es pereza física es mental ya desarrolla hijo de tu puta madre ¿qué? te has cansado de vivir de esa manera ¿cuándo vas a entender que repetidas humillaciones? me decía la banda yo hemos ido un chingo de nuevo hasta pinche gordo oiga, ya anda otra vuelta conmigo y hemos andado un chingo de lado yo no tengo pedo yo comparto todos los días al chile yo no tengo pedo no por el populacho no, no, no era populacho pero tampoco soy egoísta yo no le puedo decir a la banda que no voy a mí no me interesa el escenario si son tres o cuatro pues dice la misma literatura que ahí está la presencia de Dios pero ¿por qué se cansa y se va? salud, madrina no pasa luz salud ya ven se quería encuerar nomás mejor tal que sí no, eso no es gripe esa ausencia boletos boletos vamos a rifar una verija que ya no nos venga nos la llevo sí, güey pero mañana nos la recuerdes mira, qué verga trabaja en tu soledad no más pues es que hace un momento cuando la banda me dicen es que nunca hablas de ti tú no, güey yo nunca te voy a hablar de mí porque el chile no sufrí ¿qué quieres que me diga? que sufrí sufrí, güey como lo dice mil doblos y no fue sufrimiento fue el terror teniendo que levantar y no tenía que tomar bueno pero cuando estaba chavo no pensaba en el alcohol no, mames a vos ves que de chavo güey estaba pensando en beber de chavo como todo revivir a la fantasía de los sueños y del delirio y también quería hacer muchas cosas si no pude era muy pequeño para pensar entonces hay cosas compañeros que se vienen arrastrando a mí me late cuando platico con la banda y tiene un sentido como lo que busca y lo que quiere y a mí me encanta son cosas que tienen que tener trascendencia no te puedes estar revolcando con lo mismo eso ya pasó vas a echar a perder este día con los de ayer no tiene sentido mejor regrésate ubícate y como nunca hiciste la condición como se debe ahí está el resultado se llama consecuencia yo le decía a la banda pues a la mejor ha habido cosas en mi vida que no han sido fáciles el reparar los daños y meterme a la lista es larga no he podido me ha costado no confrontar yo confronto la enfermedad no confronto a los seres humanos porque hablo de humildad güey yo no pensaba no estaba en planes dime cuando eres niño ¿hay planes en tu vida? ¿qué le he dicho a la banda cuando eres niño? nunca vas a pensar en lo que va a pasar de niño no se piensa qué va a suceder más adelante de niño a lo mejor no quieres ser ni grande te gusta como eres aunque no hayas tenido nada nada güey decían por ahí ¿dónde empezaron los asesinos en tu vida Alfonso? pero pues en mi entorno con mi familia con mi sociedad ¿sí? de ahí empezaron a ver señalamientos pendejos y baratos si la familia se hubiese dado cuenta de la capacidad que yo tenía para vivir porque no estoy sobreviviendo estoy viviendo y no a medias porque creo que eso no se vale mucho alcohólico sobrevivir y se la lleva como fuere no güey eso no es vivir y eso no es vivir al chile yo disfruto todo con intensidad al chile me vale verga yo bueno malo lo gozo a la verga chinga su map yo me metí no puedo estarme quejando ahí están mis consecuencias si yo he sido desobediente al programa mucha banda luego dice es que hijo de tu puta madre no respete el programa mira güey el acto de la providencia ya removió lo que no pudo hacer la sociedad médica y no le debo nada a la religión tampoco si yo todo se lo debo no a los alcohólicos al programa al programa a ustedes no les debo nada porque imagínate si yo les bebiera ya me estuvieran cobrando hijos de su puta madre yo le debo todo todo al programa me vale verga que unos tuvieron que ponerse para que yo los brincara pues ese es parte del juego ¿no? yo tengo que pasar por encima de muchos me vale verga siempre el programa lo dice egoístico y personal a la verga el programa dicen es egoístico y personal hijo de tu puta madre y por la naturaleza y de los derivados que se suscitan de cuatro instintos que al día de hoy no has tenido control sobre ellos van a venir tus consecuencias y el alcohólico típico egoístico por la naturaleza lo que menos quiere es cambiar ahora no hay alcohólicos ahora puro pinche gente en Puenelma emocional no hay alcohólicos ¿a dónde van a ir a parar estas señoras de dudosa procedencia? pinches viejas de moral distraída no, no, no dije ¿qué dije que usted? ¡ay Adelita! wey yo oleo a la banda pues es cada quien su pedo y su escenario ¿no? ¿sí? ¿a dónde vamos a ir a parar? lo dice la tercera tradición wey el requisito es tener el deseo si no lo tienes con el tiempo vendrá veía la prueba y si no estás convencido regresa con tu padrino regresa al grupo no te hagas pendejo no hay otro lugar segundo paso y busca el referente más grande en ese momento si crees que este muchacho dejó de ver y precisamente te anclas con él nomás provees que te quedes tú y él se vaya escucha dice el segundo paso yo no digo yo no te hablo de cosas a lo mejor quieres que te lo diga como los grandes cronistas de la dobla yo no soy cronista yo no vine a memorizar un programa para venirtelo a contar no se trata de venir a contar historias no se trata de venir a engrandecer tu ego con un programa que ya estaba hecho hijo de tu puta madre ¿cuánto culero no se quiere parar el cucurucho con el conocimiento? ¿no? si se saben fechas, lugares, nombres todo hijo de tu puta madre y los que verdaderamente te deben de interesar ni los recuerdas porque no eres pendejo es más fácil irte por la tangente y hablar de hechos y no trágicos hechos que pasaron en la dobla y que te lo están regalando para que tu vida tenga un cambio a través de la obra y el juicio hijo de tu puta madre ¿cuándo culero no se agarra de eso? quiere venir a minimizar si no está tratando con ignorancia esta gente es capaz esta gente es inteligente Dios se encargó de dotarlos de inteligencia que el instinto se revela como todos y que se vuelve al campo de batalla díganme si no la han padecido en el aspecto sexual háblenme de eso díganme si en lo material no hay una pugna no hay una lucha en ese pinche aspecto ni se compite eres tan huevón y tan conformista que te conformas con cinco pesos en la bolsa hijo de tu puta madre pudiendo tener diez culeros ¿sí? en lo sexual ¿qué has hecho hijo de tu puta madre más que un pinche placer deformado y que en su momento en esa búsqueda egoísta ya viste a cuenta cuánta pinche gente dañaste el culero y siempre quieres ser tú el vencedor cuánto te has puesto los zapatos de otro culero cuánto has visto verdaderamente tu enfermedad y no es relieve porque por encima cualquiera y después we sale la víctima hijo de tu puta madre ¿no? ¿cuántas víctimas no hay en el grupo? ¿cuántas pinches víctimas? ¿cuánto culero que no es merecedor de lo que tiene? ¿se es el pedo de usted no de los demás? ¡no conflictúe culero! me decía padrino we ¿por qué conflictúas a la banda we me decía este salchite yo siempre we nunca había los alcohólicos debajo del hombro we yo te sí te digo algo we a mí era gente común a la verga gorda ordinaria por eso yo no tengo amigos por eso cuando llego no conozco a ningún pendejo y no menciono a tantos porque cuánto culero no menciona culano si está medio amigado ah que yo hablo de muchos hijos de su puta madre si we porque alguien tiene que poner el dedo en la llaga ya basta de mamadas entonces a que veniste a volverte cómplice de sus mamadas hijo de tu puta madre a aplaudirle sus chingaderas vete a la verga ¿a qué venimos? más que entiéndelo entiéndelo está más enfermo que tú no o sea que está más enfermo que yo y tiene más derecho que yo andarse cogiendo a las compañeras o sea yo no puedo dame chance hijo de puta madre yo te ayudo no creo que la leche te alcance hijo de puta madre has de terminar agotado y en la silla de ruedas hijo de puta madre tú ya de haber aventado hasta la médula hijo de puta madre hay luego pues son bien putos tus padrinos hijos de tu puta madre son bien putos ¿qué pinche barrio? puto si culero si no camina con diez hijos de su puta madre le tiemblan los huevos pinche viejo barato hijo de toda su puta madre es mentiroso culero vividor y ratero y ahora resulta que él no llegó por jodido no hijo de tu puta madre es de haber llegado con el cuerno de la abundancia hijo de tu puta madre y dice que te agarramos mi ya pinche guajaco culero ay eso ya hacen alianza ¿no? a conveniencia vente conmigo ojalá que para acá vamos a hacer esto juntos haremos un chingo de cosas chingas a tu madre eres uno más nunca te ha tomado en cuenta y que se siente hijo de tu puta madre que no es ni tu amigo culero y que tengas que tomar la foto para sentirte feliz con él hijo de tu puta madre tómatela con tus hijos hijo de mi se lo dije ahí todavía le ponen mi payo si no es comedia culero mi payo y yo no no estoy de acuerdo que vengan y dirán muchas cosas que a la realidad no son que a la realidad no son por cuanto a los topas de frente que ojo le wey que ojo le wey no que muchos huevotes ah que pasó es terapia no chinga usted a su madre wey usted no es tuya no es terapia es injuria culero lo de usted es injuria hijo de su pinche madre yo voy a saber lo que le va a pasar al hijo de su puta madre del huevo vas a ver lo que le va a pasar hijo de tu puta madre se va a tragar todas sus pinchas palabras yo me ando con mamadas no no a mí me vale ver y si tienes amigos de ese wey aquí a mí me vale ver me duele encontrar y se las va a comer y no creo que sus pinchas paleros se metan a salvar su pellejo al chile si wey porque a mí no me gusta que primero wey yo los conozco me decía carnal yo los conozco sé quien es está agarrando de muchos intereses wey sé que al tiempo cuando ya no le seas útil para muchos van a empezar a hablar de ti wey que puedo de espantarme de ustedes cuando sé que son convenientes culeros yo soy una línea hijo de tu puta madre aquí estoy año con año wey a mí me vale ver yo vengo a cumplir y no nada más por ti por los demás wey eso es trabajar en un acto de gracia y de voluntad hijo de tu puta madre yo no vengo por nada ni por tu aplauso ni por tu pincha reconocimiento y ojalá y que se queden convencidos hijos de su puta madre y conozcan la lealtad la gratitud la entereza y la voluntad putos hay mucha gente que no conoce la gratitud hoy están contigo y mañana hablan bestias de ti culero si sabes que ha hablado de ti ni lo sabes porque así son los alcohólicos hoy están contigo y mañana hablan bestias de ti me decía mi padrino y que esperabas Alfonso amor es que no iré con la camorra en la cabeza me decía mi padrino que esperabas pero padrino dijo que estaba conmigo el buen ayer lo vio estábamos abrazado salimos en la botria vamos a los desayunos juntos desde la primaria yo hablo así al chile yo no tengo pelos en la lengua mi pecho no es bodega no es almacén y lo dice no vas a dejar la mercancía que te haga daño para echar a perder la boca que buene hay mercancía que vale la pena que hagas algo por ella se llama inventario y no es moral déjala moral por otro lado y agárrate de la vergüenza a poco no hay cosas que te provocan vergüenza es más cuando te minimizan cuando estás con otros ni te toman en cuenta te hacen un lado les gustan los pinches reflectores a los culeros hay gente que les gustan nomás los reflectores la foto el desmadre y el caos hijos de su puta madre que pierden el tiempo en el face vaya que le dedican un tiempo a sus mamadas mejor dedíquenle tiempo a su vida y a sus semejantes ojete y si no está tan vacío haciendo amigos por las redes pobre pendejo ahí todavía dicen me aceptas oh madre pura mamada ay amigo de puta madre que se agarró de mi nombre para hacer un face falso mira que hasta donde llegan con tal de llevarse los aplausos pero es gente que así es a mi no se me olvida con quien estoy tratando el día que se me olvida donde estoy y que hago entonces sin ya mi madre es como hacerme pendejo cuando quiero estar bien ya le hablo a mis espíritus del mar yo voy a estar de la verga espíritus del mar apuérense de este cuerpo decadente no quiere asumar esas las sabiendas muchas van a participar para la no es cuando yo yo trabajo un chingo de banda y sendera no gustan mis todas sin preguntar a la bolsa y no platiques que nada es que me pone más sí güey aquí te pone más no quiero que me ponga el mal amigo a mí no gustan los comentarios yo sé que la crítica existe imagínate que yo viviera de la crítica a donde estaría la crítica que duele y lástima es la de la familia porque que es vaya que no alguien más cuando te dicen no has hecho nada a mí no me prometiste nada tú no has hecho nada por ti eso duele cuando inclusive la familia no se compromete con tu pedo te vas a quedar solo te vas a quedar solo yo eso compañero lo he puesto a relieve yo lo he pensado y tiene razón el día que esté solo el día que ya no pueda mucho que lo dicen es que estoy solo es mejor estar que acompañado a tu no se puede conducir solo por estos terrenos yo me gusta la compañía de mis semejantes cuando se puede más en la junta no adelante sin miedo vaya aquí ya no observan con morbo vaya vaya a ver a ver las mujeres yo las entiendo en los grupos y más las jóvenes no de poca madre cuando el acoso cuando llega el pinche padrino y te acosa no y entra al rescate el hijo de su pinche madre pero ves una cacatúa y al olvido la doña no chingate de esa árbola güey no no chingatela güey está carente la doña güey chingate la taracha güey no si ya no se puede llamar apadrinamiento no mames también pero hay que voy a encontrar si supieras hijo de tu puta más que esta señora te va a catapultar a la puerta no necesitas tocarla nomás que te enseñe la lengua güey yo a eso me pregunto yo no ando con mucha gente pudiente y que ustedes lo saben yo ando con un pinche calamardo y eriz ¿no? me dicen tú no tienes amigos ¿pa qué güey? ¿pa qué quiero amigos? yo no ando buscando güey la paternidad ajena yo no ando buscando el matriacado donde no se debe a mí no cortarme el cordón hace mucho tiempo ya no soy dependiente y no de la manera que tú piensas que si tengo la necesidad con urgencia o ya hay necesidad de estar con la compañía de mi semejales y de especial de mi pareja yo nunca ando jugando el papel de soltero en los grupos ni ando diciendo que la voy a dejar güey para que no pienses ni te apuntes donde ella por favor no es que no va a pasar lo dicen ah pinche viejo como si estuviera muy guapo no se trata de lo guapo más es cuestión de que me des cinco minutos y ya estás sin dar en mis piernas hija oh bueno entonces ¿cómo lo hiciste para conquistarla hijo de tu puta madre? sí güey pues tu naturaleza se reveló y la de ella aparte de carencia y más afectiva vi en ti la figura no paterna la de salvación güey ¿no? ¿cuántas veces la mujer no ve como salvación al pinche monstruo que tiene? y tal parece que no entiende las repetidas humillaciones pinche vieja loca Dios me lo mandó Dios me lo mandó Dios me lo manda chingaderas y ahí va bienvenido con chingaderas ¿no? y él encantado y decía en esos tiempos no había mujeres la banda en ese tiempo en el campo de concentración no había mujeres dos señoras ya bien puteadas aguayaba y la tostada y igual y otra vez me decía no te la vayas a coger no diga nomás ¿quién le dijo que yo no sacando guajos güey? adelante no de nada no pasa nada a ella no la venga no se preocupa a la madre no le ve la literatura yo yo en ese tiempo pues me decía no, mira güey no había niñas mujeres carnalas trabajaba con los enfermos emocionales en ese tiempo no se trabajaba con mucha gente de hecho a mí me preguntaron doble estigma le digo no para nada yo no sabía ni que era doble estigma yo no sabía muchas cosas neta yo fui a la hija a la mejor hijo de su reputa madre se revería a mi padrino con el fracaso y no sabía yo no sabía que era un fracaso y me decía ¿cuándo vamos a hablar del fracaso? le digo a la escuela y me decía no, eso no me interesa dice en cualquier momento si estás dispuesto y quieres allá afuera te están esperando tus delirios y son de grandeza aún ya de hoy padre no había bien experto en la materia yo llegué mal hoy traigo unos tenis neta de estos damos a la vez y esos tenis no, esas mamadas las agarré por 300 bar no me alcanza para unos de a dos tres mil como el gordo y sería un pendejo si anduviera pisando unos tenis de tres mil bar no, yo los anduviera cargando ¿por qué no te los pones? porque se acaba pues vayan a robar no, pues ve ven nomás pues ven nomás para lo que me alcance yo no necesito de la calidad ni pedo me siento a gusto con paz tranquilo yo soy de los sujetos que ocupo un chingo de botas ay nomás me encantan las botas hoy no me las pude poner hijo de su puta madre no me las pude poner le digo a la banda no, 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 no las botas bien vergas que nada chidas tus botas me larga las metas las cambio huevo y por eso es la catraficción vas a ver no, no, no 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 no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no por pena desde acá afuera digo no pasaban por un centro comercial de esos chonchos y Grandes le digo pásate que no te en serio la gente no seas sociópata intégrate a las vínculos me encantan las botas al chile me encantan las botas son aparadores caros yo me fui de culo me afínate los relojes bien caros yo ando cargando a esta mamada que me la regó en un ahijado porque me vio con puro pirata valen los relojes que le gustan los relojes pero los míos son de 50 pesos o 70 baros de esos desechables no he podido juntar para uno caro mientras de la hora no hay pedo si bien para que quiero algo un artículo caro si no me lo voy a poner padrino que te vas de culo cuando ves tantas cosas maravillosas quisieras sacar la cartera y poderle comprar todo a tu doncella pagar sentimientos de culpas y ella ya sabes que también todo le gusta pero nada aporta no, y ella es exigente también no le gusta cualquier mamada ¿no? ¿le dice qué? ¿a poco sí? yo pues nomás entramos a ver por favor no toques nada ya sabes que luego también les entra lo de fardera como que nos hacemos pendernos y me los saco acá aquí no se van a estar entre el vientre y la chicha no hay mucha diferencia y yo no lo mande de pareja pues a lo mejor es un tópico de comerciante ya lo sabe nunca le he querido lastimarla lo estime tanto que en su momento es así dormía ¿no? hacerla menos muchas veces lo hice delante de muchos wey la lastimaba se tenía que quedar callada wey y de eso me daba cuenta yo lo gozaba un hijo de mi puta madre que no se daba cuenta que le estaba lastimando nada más quería ser yo hijo de su puta madre a pobres que no me di cuenta pues se me animizaba que se hacía pequeña y se le llenaban los ojos y se quedaba callada wey pero ella me permitió madrina nunca le puso mal a este pobre pendejo y creía que lo disfrutaba un hijo de su puta madre que nunca se dio cuenta con quien estaba wey por eso en ese momento yo he tenido que reparar muchos daños con ella neta y para que lo dure me cuesta y no que me perdone yo se lo he dicho no vine a que me perdones tampoco a que me creas ya nada de lo que digo te va a convencer yo te hice este monstruo del cual me espanto y me causa horror yo te crie wey no puedo buscar culpables yo no puedo decirte que fue tu familia que fue tu anterior relación yo te hice wey no hay semejanza con lo que quiero pero ni pedo ahí está el resultado no te traté como se debe lejos de cuidarte te lastimé era tan aferrado al sentimiento que llevó la culpa y me hizo pedazos wey abre la mente hijo de tu puta madre date cuenta de lo que has hecho y al día de hoy dices que estás sufriendo chingas a tu madre wey mucha energía que traigo verga ya la quisiera para mañana que es sábado hijo de tu puta madre es un sábado que te levantas tarde y te quieres aventar un palo apoteótico y eso otro lo hice yo y sabes que generas aparte de dudas ya no con crejos porque creo que la mujer que llega la doble se hará cuenta hasta donde lo permite y hasta donde es la libertad y el libertinaje ustedes dicen que vengo a cuidar con los ajenos no wey vale verga pero no digas cosas que en su momento te vas a arrepentir de ellas yo por eso tengo la seguridad y la certeza de hablar como se debe yo no tengo pedo con lo que digo al chile yo no tengo pedo con lo que digo y el día que me veas haciendo mamadas hijo de tu reputa madre no te voy a pedir un favor hazlo súbete exíbeme wey porque también wey a veces yo no me doy cuenta a veces el alcohólico dicen es que nomás bien escargas a la banda hijo de puta madre le bolabandan todo todo que lo que se dice siempre lo va a ser usado en su contra a la banda no le gusta que lo vengan a exhibir usted está acostumbrado hijo de su pinche madre a que lo pongan en un pedestal ¿cuál es la libericia entre usted y yo culero? el tiempo lo dejamos a un lado y partimos de cero culero ¿no? ah porque ya tienes 30 años que me han costado hijo de tu puta madre ¿sabes cuánto me han costado quedarme no con ustedes? porque hasta el día de hoy no los necesito hijos de su puta madre ¿eh? a mí me vale verga lo que pienses wey yo ya le pasé por donde pasaste tú hijo de tu puta madre yo también las padecí yo sé lo que es el tabaco y el infierno y no precisamente y haberle pegado a muchos el alcohol que no tenía brazos ni piel vino más la putiza que me paró ¿eh? el látigo me trajo con ustedes no había otra forma de vivir me decía mi padre no ¿no te gustó la forma en que vivías y no quieres cambiar nada y todavía sigues viviendo de tu volatría hijo de tu puta madre vergüenza deberías de tener Alfonso ay bueno mire padrino yo ya no quiero pensar por los demás yo no tengo tantas relaciones como piensan o creen con dos ha sido más que suficiente y en las dos he tenido una experiencia y también ha habido lo que dice el segundo paso cerrar círculos no hay que tapar nomás el circo y a la vega y tenerme que desprender y en ese tiempo en el que te desprendes entra la razón si de verdad mereces volver a meterte en una relación o quedarte como estás bueno piénsalo porque si te vas a meter en una relación para volverte a rajar a la madre mejor no lo hagas yo por eso no ando intentando compañero relaciones externas más que la mía si no puedo con mi pareja no creo poder afuera eh yo la vez te digo para que no te apuntes oh que la chingada quieres leche te regalo un litro pero hasta ahí no más y hoy la doy en empaques de cartón no no es mamada pues entonces el instinto no se revela entonces lo sexual lo dejamos en stand by wey entonces dejamos lo que dicen ustedes como pasado que se siga meciendo en la punta de la verga actualmente eso es lo que traes wey es un instinto se revela y no me digas que tu naturaleza no lo exige ese exigente hasta para eso y tu vieja como tiene la culpa de no haberte hecho feliz porque tú la has sentenciado hijo de tu reputa madre que no lo exige mucho culero luego le echa la culpa a la vieja yo le digo al padrino que el programa todo lo tiene yo a mí me padrino así como tú piensas o crees me dice mi padrino ¿qué quieres? pues una charla el programa a ver el programa de esa manera he tenido que entender que el padrino me ha hecho presa cautiva de un programa ese programa ya no hay charlas ya contigo nada es amigo vete que el problema ahí están las respuestas puedes preguntar lo que quieres ahí están las respuestas yo mucho culero me dicen es que como se le puede hacer pues no te metas a hacer este programa pues ya viste a lo mejor no es maravilloso pues a quien le gusta poner en práctica esto no lo dice el primer paso a quien le agrada a quien le agrada admitir prácticamente a nadie por supuesto el instinto se revela y que crees wey hoy no estás borracho peor tantito hijo de su puta madre a lo mejor cuando estabas borracho te justificabas te atrapabas una laguna mental y no te acordabas pero ahora wey ahora sufres más delitos tremens wey hoy sufres más que cuando bebías vaya hijo de su puta madre y de los cuatro gigantes el que más lastima es el amor y el amor fue diseñado no para el dolor wey el amor fue diseñado para que lo disfrutara para que te sintieras bien contigo como especie humana no eres raro wey pero cuando pones tu voluntad wey y el amor hermanos de que no se debe chingaste a tu madre empiezas a ser pasional entregado y pendejo vives de suspiro no porque es bien venga vivir de suspiro no se siente bien de su puta madre cuando dices no mames y estaré enamorada de mi sentirá lo mismo que yo mira ¿por qué no te has hecho esas pinches preguntas pendejas no? y más cuando la ves que está brotando la idiota igual que tú ay ¿sabien tan un as gordo? nacimos el uno para el otro no mames ya deja de ver conmigo ya como a la Lupe la cosa de la Lupe la cosa de la Lupe no mames me decían el palino el dolor es de cabeza ahí está el martillo y creo que con eso no va a ser de esa rana güey pues yo también lo viví se siente emocionante ¿a poco no es emocionante? ¿siente bien de él? te atrapa las emociones empiezas a temblar no sabes si quieres calar o fumarte una piedra güey a poco no güey cuando quieres fumar una piedra es como gran ganas ir a cagar es lo que me han dicho los piedros es lo mismo y ese vacío es grande dale tu camada el gigante que despiertas ¿no? si sabes cuál es el primero que se despierta ¿sí? ¿cuál es? padrino de cuarto y quinto paso místico y silencioso hoy queremos tu punto de vista padrino ¿nos podrás ayudar sabio Cayo Sama? ¿cuál es el efecto o cuál es el gigante que despiertas cuando crees que fue el amor güey? el miedo ese miedo que inclusive por ahí la psicología no lo maneja desde el nacimiento y no puedes percibir como criatura no percibes güey te digo que los niños no nos damos cuenta de muchas cosas no nos damos cuenta puede pasar un ejército de hormigas y no les tienes miedo un ejército de hormigas es más rigrosa que un maldito león gordo espero que que no sepan de la naturaleza porque no guarden bien yo lo sé a mi padrino y luego ¿por qué despierta ese maldito gigante padrino? mi padrino me veía emocionado la primera vez que yo llegué a hacer la confesión y decirle que estaba enamorado me decía ya valiste verga yo bien emocionado y mi padrino bien triste va a ganar tazas de café de poca madre no lo chinamos vale esto va para largo hasta que no entiendan esto no es más váyanse trayendo unas hojitas unas velas tráiganse la nafre a la vela a su madre el pozole aviéntalo y es que te quieres llorar a ti tu es blanco ¿un qué? a ti tu es blanco no, no es mío es que yo luego me lo quiero ofensiar todo corte jajaja jajaja y sale igual vete a moverlo no es mío verdad pues no tenemos mi madre entonces este este gigante estoy hablando de decir juguete porque regresa se llama emoción ¿si? el boomerang es el juguete que regresa lo puedes estar aventando las veces que quieras por eso le llaman boomerang y regresa cada rato y es la pinche emoción no a veces no hay equilibrio con lo que dices a veces son sueños disparatados de pompa y poderío yo los caché un chingo a ustedes la neta yo los caché un chingo a ustedes me regalaron un chingo gracias yo se los agradezco sin ustedes no hubiese conocido la luz no hubiese dejado entrar la razón a mi vida al chile a mí me costaba trabajo después de estar en los grupos de 24 horas vaya que les pegaba duro y a la ira pero se me olvidaba el temor ¿no? y luego me hacía varios pinches escenarios y acuntos pinche poncho le busco padrino al chile nada me sale vale ya dejé de beber no tengo lo que quiero no se logra nada ni si de la manera que lo haces menos yo me aparinaba cada rato yo era de los sujetos que llegaba y peleaba la tribuna yo nunca llegué a pelear tribunas en su momento si me tocaba participaba y si no esperaba mi turno había gente que me decía va y no vine a escuchar vine a retroalimentarme porque muchas veces la gente piensa que escuchando aprende pues si había perdido la retroalimentación se hace en base al conocimiento y la causa viejón a veces mi padre no me hace pruebas si no había sido a veces por el digo a la banda pues que haces en un grupo si no conozco tu identidad el estar wey como ve la vacilante en medio de la borrasca y convertirte en el idealista en bancarrota pues mejor busca la banca y no la rompas y siéntate wey cuantas veces idealizamos cuantas veces queremos que las cosas se hacen como tú piensas o quieres wey yo leo a la banda que a veces la distancia del sexto paso con el cuarto solamente es una semejanza en el cuarto paso nada más hiciste un inventario y no hay moral en el sexto paso entonces estás dispuesto a entrar si no en el séptimo paso y con humildad yo no sé como ustedes hablan de humildad hay mucho culero que ha hecho humildad y no la conoce es fácil wey agarrarte de disparate tópica de la doble agua manejarla pero verdaderamente que es la humildad y no son los trapos no es la condición wey humana no es el bolsillo no es ser frágil humildad hijo de su repincha madre es conocer verdaderamente que identifica tu naturaleza con las de otros wey no hay nada que te pueda esconder un enfermo que no tengas tú culero no dale que entienda pues luego mira psicología me carga la verga porque piensan que somos pendejos en la doble digo no hijo estás pero por la verga bien por la verga hay amigos bien vergas hay gente que sabe muchas cosas que tú no conoces tú desconoces tú nada más te escuchaste te chustaste algunos cursos si tienes un título se te aplaude pero el conocimiento de la enfermedad nosotros la tenemos hijo de tu puta madre nosotros tocamos un bono tú no lo has tocado tú ni siquiera le has echado un instazo a nuestra enfermedad tú puedes dar diagnósticos ¿cuánto culero no se dedica a dar diagnósticos? ¿cuánto culero el día de hoy? no te quiere dar recetas ahí está el pinche gobierno pendejo y barato y te lo digo y así me vale verga aunque el programa diga que esto no trata de meterse en política ni cosas externas no la política no viene de afuera la política está en el grupo con la militancia gente que quiere desbaratar estos grupos gente que como líderes no han aprendido a quitarse gente que se ha cerrado a seguir teniendo el báculo ¿y cuándo te vas a mover? ¿cuándo vas a dejar que la primera traición a través de la salvaguarda y la gratitud que traen los nuevos? hijo de tu reputa madre sirvan de voluntad porque tú ya lo estás haciendo por prestigio hijo de tu puta madre por poder culero y no te quieres quitar por eso me reclamas que no tengo grupos ¿pa' qué hijo de tu puta madre? si tú que tienes uno nada más lo conviertes en colisión romano hijo de tu puta madre tú disfrutas las bacanales de terapia que se dan a tus espaldas y tú eres el que decides quién vive y quién muere culero cruce listo ¿y creen que descubrieron algo que nosotros ya sabíamos? o el segundo paso no lo dice piensas hijo de tu puta madre que ese secreto nunca lo habíamos visto ya estás flotando por encima de muchos hijo de tu puta madre no vuelvo a la banda a ver culeros ¿creen que encontraron o innovaron algo que ya estaba? desde la novena tradición hijos de su puta madre hablan de grupos que no estaban de acuerdo con lo que se hacía y menos en línea los pinches washingtonianos unos hijos de su puta madre que echaron a perder lo poquito que habían encontrado ¿por qué? por el prestigio por el poder y por el aplauso así están estos putos empiezan a decir es que tenemos que abrir estos grupos para que los jóvenes se sientan encantados si abriste un grupo de desmadre es más fácil que te los lleves así es lax hijo de tu o a reino aventura ah no ya no existe mire si no estoy bien atrasado papi yo me quedé con reino aventura pensó aquelco ay yo vi pero aquí la tenemos maldita ballena asesina no es que yo le digo a la banda pues no mames no descubriste nada que ya estaba escrito yo le digo a la banda que los alcohólicos los que llegaron antes que yo y que muchos piensan que somos pendejos no pues ahí está todo aquí está ahí está ahí está y ahí está todo lo que está sucediendo en los grupos a que no leemos bueno muchos se espantan y se preguntan es que el grupo se vació ahí estaba escrito es que el alcohólico no se queda ahí está escrito pregúntate que estamos dejando de hacer no preguntes por qué se fue muchos culeros me preguntan a mi y por qué se fueron no porque dejamos de trabajar con ellos no quedamos pero cuento no güey no le echen la culpa a ellos nosotros no corrimos nosotros no echamos nosotros nos encargamos de hacerle pedazos lo poquito que había encontrado güey hasta responsable de tus actos yo tomo mi parte tomo la tuya güey ¿a cuántos hemos sentenciado los grupos? ¿a cuántos hemos asesinado? ni más por la espalda ustedes piensan que soy un asesino ¿verdad? que me dedico a matar gente espiritualmente a mí me dolería ver que este joven no se quede como sea que este otro chavo no se quede y que esta doncella no encuentre lo que quiere bonita a mí me duele que un chingo ver a la banda como fracasan el intento porque llevaron por algo y qué crees no han encontrado nada güey no han encontrado nada yo como quiera ya le caminé carnal yo no sé en qué momento me tengo que hacer a un lado para que tú crezcas para que mi carnal para que esta señora tomen la estafeta de la recuperación y entonces con certeza y con facultad entonces suban a una tribuna no a todos se nos da el lenguaje no del corazón de la mentira yo soy especialista para mentiras no mames la vida yo me dedicaba a vender mentiras las vendo todas ¿cuánto valen crellas? no para ti son de agrafa cuando yo conocí a Santi pregúntale ¿cuántos años nos conocimos? un chingo de años puta madre y siempre la ha visto con un escudero y nunca la ha visto jalar una mujer y siempre es mi compañera que a veces le digo a mi compañera ya no me acompañes porque ¿qué crees? cuando me escuchas te entere más piensa que estoy hablando de ella ella no entiende la psicoterapia y dice no chingas tu madre nomás la disfrazaste me hiciste sentir mal hijo de tu pinche si te enferma lo que digo no me acompañes pero a veces no sé para qué me acompaña ella me conoce nunca le he sido infiel hasta el día de hoy no pues y no le estoy jugando al pito fiel no 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 a ver espera ni me estoy haciendo promoción para que se apunte o para nada ay mi vida ya quieres que yo te agarraba un vergazo en la frente cuando sea nomás para que despiertes no 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 este es mi lenguaje así comparto yo que quieres que cambie no puedo porque entonces dejaría de ser yo entonces me convertiría en la pinche copia burda y barata de mucho culero porque los he visto cada quien en su terreno a la vega yo no vengo a restar tampoco a sumar no vengo a dividir a finales de cuentas cada quien trae los suyos a poco yo le digo a mi carnal no invites a culano a sultano a mi me va a deber jamás wey jamás y espero que usted no eche lo mismo wey porque es que estamos vuelta juntos no wey no no marres navajas hijo de puta madre yo lo conozco es un wey que muchas veces no lo invitan porque le barren a la verga es un hijo de su pinche madre que también trae terapia y los angolotea bien culero yo también les he dicho ya por después de la putiza viendo a tu reggaetón con ellos a mi antes les hiciste el bar ahora que he hecho cosecitos también trae dinámicas gordón hubieras aprendido otras cosas no me gusta pregúntale si me he puesto el pedo si me he puesto el pedo ay wey gordón si me he puesto el pedo no carnal no es así pues deja que baje la emoción y ya después me lo he visto si pone loco me manda a la verga y a veces se ha calmado porque lo que menos quiere es faltarme al respeto me lo ha dicho me dice me dice no quiero matar al respeto a mi no es así o me hizo por su lado y yo por el mío y hasta que aterrice porque a donde terminamos yo no voy a pelear con ella soy tan inteligente ya lo sabes hoy lo vivió hoy lo vivió mami mami ame mami chingue chingue y pues conmigo a la terapia no van a poder a chile a mi la terapia van a pelar la verga neta van a pelar bien la verga cuando tu estas armando una ya tengo cuatro para sumirte bien a la mierda wey no pues tampoco es que yo me he dedicado a ser mi pendejo a la doble no mijo el caminar con ustedes 32 años ha servido de algo wey a lo mejor no he podido ser funcional con mi familia porque no he querido a veces también hijo de su puta madre le he faltado al principio he dejado de hacer muchas cosas y sabes por qué oye no te culpo porque yo estoy convencido que alguien se va a quedar y lo que no viví yo lo vas a vivir tú yo estoy convencido que algún día la gracia va a operar contigo y la voluntad más yo también me aferrado a veces wey digo no hay pedo ya no vale la pena ya estoy viejo estoy cansado la verga no me hagas prender o algo todavía hay un chingo de cosas por qué hacer hijo de puta madre tengo un chingo de energía a la banda yo no man yo si pudiera y no soy monático de las tribunas al chile no me hagas que ando repartiendo tarjetas ni ando haciendo alianzas con mucho no yo he visto muchos culeros que andan en las tribunas y anda con uno y anda con otro y nomás andan exhibiendo lo puro pendejo y cuando dejas de caminar con ellos hablan pestes de tuve a ver a ver con un liberal o faltosillo yo no les digo liberales yo les digo faltosillos oye pues nomás son faltosillos ya ves cualquier culero no mames avienta terapia desde la silla y te quiere confrontar y eso si hacen hígolos de barro yo no yo solamente vengo por lo mío y no me vengo a curar no me vengo a curar solamente te vengo a regalar la experiencia para que entiendas para que pongas en práctica que hay muchas cosas que dejaste de hacer wey pero luego entras al drama que luego hijo de tu repinche madre no te das cuenta cuántas horas se pierden a los puro pendejo yo empecé joven y ya estoy viejo pero no cansado y hay una gran diferencia yo empecé joven y ya estoy cansado no wey estoy avanzado en verdad pero tengo un chingo de energía yo no sé en el segundo paso cuando sea la voluntad de Dios pero cuando sea me voy a ir contento a la verga ya viví a lo mejor no reparé los daños como se debía ¿por qué crees wey? hoy quieres llegar con la disculpa con lo cierto con la pinche con la disculpa por delante y te dice no wey ya no ya no se vale ya no se vale Alfonso yo con mi madre que di a mano ella nunca me dio nada yo tampoco más que la vida y con eso como de padre mi madre no está conmigo y la extraño y no voy cada año a llorarle a su lápida he tenido pérdidas en el segundo paso que ha sido voluntad de Dios unas la comprendo y otras no las entiendo a veces digo ¿por qué te lo llevaste? eso ya hace falta y yo luego después traigo las reflexiones más cuando el padrino dice ¿para qué? cuando los tuviste no los cuidaste y ahora que no estás contigo los extrañas no mames a veces el acuólico agarras un novato un chavo yo por eso un chavo nunca lo engaño un chavo nunca le digo mira mi hijo que eres en el grupo o si en su momento de aquí va a partir todo por su problema que trae pero de aquí en su momento le va a caminar por otro lado yo lo quiero ver triunfando en la vida con una carrera con un aparejo con una familia que valga la pena el esfuerzo y no mío de usted cabrón no sé ahí está mi carnal no puede estar pinche prieto toca mal el wey va a terminar su carrera de abogado le voy a echarle wey valiendo verga a donde tope porque por algo te quedaste wey imagínate que tú des testimonio después de que esto funcionó wey de que gracias al programa tu vida ha sido útil y funcional wey o si eres de los padrinos que nomás viene al grupo se queja y no ha encontrado nada mejor no participes wey deja que el escenario sea para otros pinche fracaso pendejo se las voy a regalar carnales hasta le hacen así ahí les va la perla ya salió el complejo de ostres yo antes de quejarme llegaba con el padrino al chile yo llegaba con el padrino y me apadrinaba y a poco es que no me daban unas zarandeadas cuando culero wey eso ya está bien trillado wey entonces yo no puedo abrir un grupo gordo con la punta en la verga la punta en la verga abre un grupo y lo lleno valiendo verga yo estando diario en mi grupo toda la pinche gente que me busca llega hijo de tu puta madre yo necesito abrir un grupo hay un chingo de gente que me busca entonces yo abriendo un grupo y sabiendo la banda que yo voy a estar todos los pinches días ese pinche grupo está a reventar hijos de su puta madre pero como no me gusta estar lidiando con enfermedades que no son mías mejor ni lo abro wey ah porque ya ves que luego luego llegas temblando al grupo que? que wey? no he listo mi payo wey? que wey? mi padrino wey no wey? no mames wey que tienes wey? te vale verga ay ya sabes si te encuentras aquí en la puerta luego luego pasas la capilla pasas la capilla la capilla la capilla la banda luego luego el coro la cadena la cadena la cadena ven 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 ya lo otro voy cargando señor la verga oye si nos diez cadenas y esto gente no le cae nada oye voy a traer una educación o no chau o no chau o no chau mañana y espiritual parece dragón hijo chau chau ya no le piden adiós ya no me dicen llamas a mi hijo de tu puta madre son bien melancólicos son bien folclóricos y todos lo quieren arreglar con la capilla no la vez vieron un pendejo en la peli ¿qué haces ahí? ay Dios como cuidan al enfermo a mi me vale ver ahí lo llevo a los dos ¿qué haces ese culo de la yinca? se está poniendo bien ¿con quién? pasa son culeros ¿no? no párate ¿eres tú señor? soy yo soy uno de tus atormentadores culero no estoy encontrando respuestas un saludo al padrino postrador para tu puta madre ventajoso cuerpo hijo de tu puta madre no pues si para eso abriste el grupo por eso no quieres hijo de tu puta madre que mucha gente se metan ¿sí? eres bien verga y a las mujeres te las subes a la capilla y ahí las postras le estás sacando demonios pero no por el culo gente ¿no? ay no 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 les encanta ver a las madrinas prostradas a la mejor paradas tienen un culito muy pequeño pero ya agachadas nomás ya dan de más pero cuidado te puedes tropezar porque no les gusta como me conduzco en una tribuna porque saben que están cagados están puercos pa' todo culero no si tienen ni respeto a nada tú no respetas ni madres güey yo en su momento tengo que aprender a respetar a mis semejantes ahí está en el décimo paso tengo que ser cortés con la gana ustedes tienen que llevar a minimizar su trabajo sus fuerzas sus ganas yo sé que las mujeres en los grupos son bien acosadas güey hay veces que el padrino abusa de un poder que no tiene hay privilegios para muchos si te haces pendejo porque tú lo has permitido a mí cuando me decía a la banda que poncho cove a mí me vale verga lo que hagan eso pedo nomás conmigo no cuenten culeros siempre se los dije ahí está el gordo a veces me querían colgar milagros con su grupo le cortó andan diciendo que yo no carnal luego entonces güey cuando me han visto haciendo mamadas me llegaban unas enfermas que ya sabes con tener privilegios carnal unas galletas una coca no sabes no sabes neta nuestras galletas son pendejas dales una galleta puta madre felices con su galletota de animalito es para mí es para mí papri no la puedo guardar sin gusto no hay pedo traigo varias cómetela pues también también son seres inteligentes con tal de sentir privilegios pues hace cualquier mamada yo me ha tocado hacer yo no te voy a decir que no lo he pedido abogres que el 5 no se revela no madre estoy enfermo a chingada madre porque no dan ganas además cuando la casa te privan de lo que quieres güey abogres que no es un riesgo poner en tus manos una enferma hijo de tu reputa madre y así como andas ah porque lejos de que la hija se cure te curas tu hijo de tu puta madre uy y te haces la víctima con la hija yo le cumplo a ella pero ella no hace nada hoy la vieja se engancha contigo ah sí padre hoy lo entiendo es todo un caballero padre ay por dentro ya estás pero que te tumbas hijo de tu puta madre y hasta te ríes la pendejas ¿a qué padrino? no 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 algún derecho no le he hecho aberrante que pasó ahorita por mi mente que te quisiera compartir pero no se puede güey yo me di cuenta yo no güey yo me di cuenta de un chingo de cosas para ir a mi anillo mira ahí me decía que llegaste poncho hola ahí me decía poncho que llegaste a pelear yo no tenía el interés de quedarme con el grupo al chile nunca fueron mis intenciones se lo diga padre si usted está pensando que yo vengo a pelear aquí no hay sillas son muchas y no voy a estarme peleando por 80 sillas mamá mía ¿sí? entonces aquí viene luego por mi recuperación si es que me cree yo no quiero convencer de nada al chile ahí pensaba que yo le estaba pegando por detrás y le digo mire padre si algo conozco es la gratitud y más hacia usted usted fue el que me recibió se vio una mamada que yo le pegara por la espalda al chile el día que yo quiera decirle las cosas de frente yo nunca anduve de puto con mi padrino siempre de frente por eso a lo mejor güey hubo ese entendimiento a lo mejor no hubo un puente no fuimos afines nunca fui afín con mi padrino él tenía una manera de pensar y yo tenía la mía le guste yo no somos afines sabe lo único que nos tiene aquí es la pinche maldita enfermedad a la verga pero no pensaba una jamía y yo tengo otros intereses y no sobre usted a mí me vale verga lo que piense y guía es su pedo no es mío es su terreno y no quiero privarlo de la libertad haga lo que quiera culero se aportaba conmigo y me decía el pernico de tu puta madre es bien desafiante con usted no con la fe yo no le tengo fe yo no voy a poner mi voluntad en sus manos güey yo tengo que caminar solo porque el día que usted se vaya lo voy a hacer se ha visto las putizas que me han dado en el grupo usted ha disfrutado las chingas que me dan me dice armonzo pero quien se mete en pedos le digo yo y yo soy responsable de lo que digo a la verga cuando lo he metido en mis intereses cuando cuando le he dicho entre al rescate jamás me pasé de verga con un nuevo jamás me pasé de verga con un nuevo hasta el día de hoy por eso te digo trabajo en jóvenes pero no les hablo de la manera que pienses güey no les hablo de esta forma para todos hay maneras de hablar al joven lo trato de otra manera inclusive lo aparto de la manada más sucia igual está pa' acá hijo los hijos de ese patamar van a ser tratados de otra manera porque ustedes a la reserva y con el tiempo va a ser la prevención estos culeros no han entendido y creo que no se contaminen con ellos es malo no siempre lo es yo no hablo un anillo yo llegué los grupos ya estaban hechos yo no tuve que pelear ni madres ni madres pero nunca he llegado a arrebatar un grupo a nadie solo una pincha ocasión solo una pincha ocasión vivir la locura vivía esa parte de división yo veía hacen una cosa y hacen otra hijos de su puta madre al que tiene lo tienen de este lado y al jodido lo siguen aplastando no sean pocas madres pinche convenciero hijo de tu puta madre porque no tengo caro tienes bicicleta ¿y tú? entonces en ese momento yo no quería jugar el papel de Robin Hood yo se los dije desde que llegué a la tribuna compañeros no me veas como el Robin Hood a mí no me veas a mí no me veas como chucho el roto defiende te aprende te a defender yo no voy a entrar al rescate por nadie yo vine a salvar mi pellejo y no vine a tener ese placer deformado precisamente por tu pinche victimización que tienes una pinche víctima jodidos aplastados a la verga y amontonados como la pinche muñeca rota por los rincones temerosa de que alguien la vea hijo de su puta madre ese siempre es uno de mis grandes pedos en los grupos güey ese siempre ha sido uno de mis grandes pedos decía el gordo el día que quieras güey abre la clínica yo te apoyo chinga a su madre yo veo de donde si es lo que quieres si es lo que te gusta y es a lo que te vas a dedicar muchos lo hacen ¿por qué tú no güey? ahora todos tienen un puesto ahora llevas un pinche primero yo recibo gente que no tiene un pinche centavo y se los llevo a él a él y él lo sabe y no paga ni un puto centavo güey ahora los llevo ya se te olvidó hijo de tu puta madre cuánto tiempo estuvimos trabajando juntos culero ahora ya eres de la legión de los justicieros pinche terapeuta de mierda psicoanalistas no culeros es que necesitan la ayuda de un psicólogo es que nos tiene que ver el doctor es que no tarde me vive el psiquiatra digo me avisas ¿para qué? que quiero para el minato otra vez escuché ya da talleres ni carnal ya das talleres hijo de tu puta madre ahora ya le dices a la gente cómo tiene que reeducar una enferma no mames no mames ubícate y no digo el nombre porque sabes de quién estoy hablando ahora hijo de tu puta madre cuánto tiempo estuve con tu gurú trabajando con la banda ya después no te gustó mi terapia la banda se sentía encantada el único humor vegas tú hijo de tu puta madre ya no era conveniente a tus interés le preguntabas a la banda y la banda feliz estaban esperando con ansia que llegara este culero a dar su punto y no por lo que llevara nunca he sido miserable con nadie ahí está este güey y no tengo mucho pinche dinero pero lo poco que tengo lo comparto güey lo poco que tengo lo comparto igual que este cabrón eso me gusta de este güey que no se priva de pinche bolsillo para larte de tragar güey y eso me encanta güey y se lo aplaudo al hijo de su puta madre pero cuando pinche miserable le cuesta desprenderse de lo poquito que tiene ayer me decía la banda ¿qué trajo migreñas? ahora nada hijo hemos andado escasos el bolsillo está privándose de muchas cosas pero no hay pero no hay nada que un buen billete solucione y más su hambre se quedaron bien felices güey bien felices güey y no me costó más que sacara un pinche billete que no me sobraba porque lo necesitaba como no tienes idea pero ¿qué crees? ese pinche billete y no te digo la denominación hizo felices cincuenta cabrones güey y mañana mi padre me lo recompensa este diez que culero me dio de tragar como no tienes idea y lo disfruté güey ahí está hoy no te puedo decir que me quedé sin comer por haberme desprendido de lo que muchas veces también me hace falta como tú güey eso es devolver un poquito de la gratitud y de la gracia güey porque a veces somos tan mezquinos culero porque nos duele desprendernos en este maldito canasto donde dice que la espiritualidad a través del sonido de la moneda crece culero porque eres hasta mezquino con tu grupo y luego luego te hacen la pregunta culero siempre te hacen la pregunta ¿y a dónde va a parar el dinero? al Vaticano hijo de puta madre vamos a estar llevando al papa vamos a hacerte un monumento ah no chingale a su madre entonces mejor traigo las llaves si no hay pelo si nos vas a dar la de la voluntad échala güey échala ¿eh? porque esto para mí se llama voluntad tener ganas de poder ayudar a tu grupo es una puta por eso dicen el dinero y la espiritualidad no están peleadas por eso te va como te va culero yo a lo mejor no lo lleno pero cuando lo he hecho el dicho de corazón y mañana yo nunca me he quejado del billete quisiera tener muchas cosas se lo he dicho al gordo quisiera tener un chingo de cosas gordo pero qué crees no puedo güey yo quisiera tener un auto propio para no andarle pidiendo paro a la banda ¿no? se siente bien de la verga andar levantando la mano para que te lleven a compartir a casa la chingada ¿no? sí madrina yo soy de esos una mujer como sea pues ya viste cuántas viejas güey ¿eh? las andan llevando yo que les puedo dar ningún que un cogidor a lo mejor hasta se los doy pero el anonimato yo llevarle a ella se me lo cogí ah, mira, mira güey ahí es donde no entra esta madre no entra esta madre vengo vente yo soy en contra de mucha terapia a mucha gente ya sabes güey y no, pues ya no quiero darle medalla ni créditos a alguien que no se lo merece ¿no? pero fíjate como alguien hablando de un pendejo que le robo un dinero cuando hiciste lo mismo ¿no? cuando estás haciendo lo mismo lo mismo dicen no, es que devuelven los dos mil pesos también devuelven los mismos dos mil pesos que tú te robaste de Jalapa hija porque tú también te lo robaste pusiste pretextos que se te paró el carro en la caseta que ya no pudiste llegar no es cierto güey tú también te pones pelos y pretendo yo voy a la banda cuando voy lejos me dicen te deposito no, a mí no me deposites ni madres güey llegando allá y ahí te va a partir los de Ciudad Juárez hijos de su puta madre ustedes culeros compraron los boletos a mí deja de llamarme a mí deja de llamarme ratero culero a mí deja de andar mamando la verga que yo los robé yo no le dije que los comprara culero bien verga ahora ya disponen de mi tiempo hijos de su puta madre cuando me consultaste cuando me dijiste si tenía las vechas apartadas además lejos no salgo y menos a Ciudad Juárez se los están cogiendo a todos güey no, eso sí me caga el pinche viejo ratero cuánto hay que comprar los boletos yo le he dicho a la banda cuando me quiere llevar fuera le digo primero dime si puedo voy pero nunca les digo deposítame cuántas veces me han dicho tienes una cuenta hijo de tu puta madre no tengo ni que denunciar de lector ¿a dónde le deposito? no, no o si no tengo ¿dónde es eso? ¿qué es eso? abro una cuenta le digo no hijo el banco de la soberanidad no se da monedas de baja denominación hijo de tu puta madre no te estoy cobrando o sea ustedes creen la banda cree que cuando voy lejos hijo o sea creen que de poca madre nada más es comprarte el boleto de avión el maldito pasaje y hospedarte a donde quieren y estoy agradecido con la banda que lo he hecho gracias yo se los he dicho estoy bien agradecido con la banda que se desprende pero a veces no te dejan ni disfrutar del espacio ahí andan contigo mami, mami apadrínese y apadrínese luego salió mi hija de este pedo luego este hijo de su puta madre este güey que luego ni me ayudan luego asparo gordolón otra vez apadrinamos todo un puto pueblo ay no mames que nos despertamos del hotel que allá había filas me llora muy chupido me van a aprovechar unos en la casa de uno este güey tenía cola y este güey se llevó los culos más frondosos a mi pinche culo pinche culerizo por qué no apadrinó a la viejita el güey no, carnalisa te tocaba ay la abuelita hijo de su puta madre a patinar abuelita está de la verga no tomes un dolor de huevo y más cuando te reclaman orgasmos ya como le bajas la luz le debo a la madrina yo se lo podía provocar no, carnal no, no he hecho oro es el trabajo que te digan y yo por eso lo digo carnal en las redes para que no estén mamando conmigo yo nunca te robé ni te dije déjale andar inventando mamadas porque voy a ir a Monterrey hijo y de Monterrey creo que la distancia de Juárez a Monterrey no es muy lejos ve y reclámame para que entonces no estés mamando la verga conmigo no le he dicho a la banda cuando a la distancia me invitan no voy no puedo no tengo tiempo si quieren ustedes chingarse el servicio chíngenselo yo les doy el derecho vayan a compartir yo no puedo no me gusta salir de aquí lo más lejos que no es a Charco con este huevo y ahí por las lagunas me divierto como no tienes idea pero esta madre pues no puede ser egoísta chile hay un saludote a la banda del inframundo ahí en Chapas a dar un tiempo aguantame tantito por allá nos vemos en ese grupo de poca madre del inframundo y a ti cuando la banda te pregunta qué nombre le pongo al grupo pues es decisión tuya no mía es tu grupo yo no voy a militar ¿no? hay gente que se ha agarrado del nombre ¿no? el mito de la perfección no se lo diga a su padre de este caballero yo no voy a estar en tu grupo y sabes a cuánta gente ha metido al grupo si sabes a cuánta gente ha metido ni cuenta de lo que va a pasar y con el tiempo gente que no se ha hecho responsable de sus actos gente que sale huyendo de todos lados y nunca queda bien con nadie chanita yo soy así de una pieza y me doy cuenta pero no me meto madrina es como si yo le dijera al Santi depure el grupo el grupo no necesita que se depure con el tiempo la gente que tenga que estar se va a quedar y la que no se va a tener que ir y lo peor de todo resentida aquí había una madrina que créanme por ahí la he visto y dónde terminó dónde terminó la madrina aparte de hablar pestes del grupo y le decía hey ahí estuviste y lo que menos puedes hacer es hablar más del grupo que te recibió después la vi con una horda de cabrones aplaudiendo mamadas y después la vi en otro lado y voy y luego dónde vas a terminar madrina y luego se enojan porque no voy no es que mi amigo no voy yo no soy tu amigo quien te dijo a final de cuentas tú y yo no somos compatibles con la realidad tú piensas de una manera y yo pienso de otra pero yo no vengo a salvar a nadie entonces yo por él le digo a la banda yo vengo porque con el Santi hace muchos pinches años y yo se lo he dicho al Santi que hay cosas que veo que no me agradan yo sé que el Santi es amigo de todos es como Barney chavero no se vayan quédense al Pozole ya vamos a acabar imagínate después de esta putiza un pozolazo mañana chorrera segura la de esta yo también me fui muchas veces privado de los trucos con dolor de cabeza con asco sin náuseas a veces me decía mi padre no vas a cenar le digo no lo que quieres ya decirme y al descansar no voy a poner dos misas no diga mamá como vas le digo mal al chile voy mal le digo porque porque dijeron muchas que son ciertas y que yo no he querido admitir a la verdad pues el padre no tenía muchas veces la razón me decía ya ves ¿cuántas veces le sacó a compartir el viejo gordo me cae de madre a mí no me agarró de la salida y me decía poncho ya te lo ganaste vente güey a mí me llevaba a compartir también me gustaba güey no viburar créanme lo que entre menos me llamaran mejor yo estaba feliz yo estaba feliz en mi silla carnal yo era de los sujetos que cuidé en mi silla a veces sí me daba envidia a ver que jalaban a la banda agarrabanse metían y decían tú 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 y tú nos vamos a compartir quería levantar la mano y no podía me decía mi padrino poncho ¿qué vas a hacer? sáqueme a compartir lléveme por la banda que si contesta le porto a la bella dile que estoy salvando vidas que es la hora de la consulta voy a poner el turbante de canimán güey y güey yo me la manejé solo me decía mi padrino ya te ganaste tu espacio tienes derecho a la tribuna son 15 minutos no los desperdicias Algonzo habla de quien quiera neta Antario siempre me dio la libertad me decía habla de quien quieras güey no pasa nada esta gente está enferma y muchas ni te van a entender no le van a hacer caso a tus peticiones tampoco a tus ruegos güey si eso te hace sentir bien súbete habla de todos es bien común no hay bienestar no hay armonía no hay más que justificaciones baratas y pendejas y entre ellas las tuyas puto no chale quiere que participe no o me estás sentenciando culero tenía razón mi padrino luego me aventaba unas apocalípticas en la tribuna me decía cómo te sentiste poncho le digo al chile mal y por qué porque ni hable de mí así que se siente hablar de los demás le digo en el escenario cualquiera aprende los rafiatores no mames yo también con mi padrino debatí un chingo de cosas a veces me decía mi padrino me cagas la verga a veces hijo de tu puta madre no te entiendo que chacón a veces la aventó unos diálogos en el trayecto a veces mi padrino invitaba un café a sol y no sé si con los brazos abiertos y si no puedes ser compatible con tu familia muérete ya no provoques daño neta mi padrino siempre fue bien leal con la palabra pero neta yo lo amo al viejo al chile yo se lo he dicho al gordo yo amo a mi padrino pinche gordo como no tienes idea ese pinche viejo me lo regaló todo es un pinche viejo que siempre estuvo conmigo pinche viejo que siempre de perversión me dijo ya lo que te digo no lo que dice puedes escuchar un chingo de rumores puedes escuchar un chingo de comentarios que te valga verga en el defecto hablan de la envidia y muchos son ábalos hasta con lo que comparten tú no te escribes de eso neta era muy listo yo al chile a veces luego de patrino yo me citaba con él los chinos un cabez y me decía por qué tan callado porque lo estoy escuchando me interesa escucharla aunque no sea mena para mí porque para usted tal parece que sí lo es ¿sabes por qué no me gustaban escucharlas? porque iban en contra de mis pinches deseos y eso no me agarraba y yo pensaba que haciendo las cosas que creía que eran convenientes me decía me prendió una cosa es el convencional y otra cosa es que sean convenientes a tus intereses güey tú no vas a ser desconvencional joder nada más ves por ti no ves por los demás eso me lo enseñó mi viejo por eso trato de desprenderme donde puedo a veces tengo unos pinches plates con muchos alcohólicos güey yo se los dije a los de sección mexicana a los de central mexicana mire padrino vamos a enterrar la espada yo no tengo pedo con ustedes yo me muevo yo me quito pero también ustedes vayan cebollas dejemos que los demás hagan las cosas güey no estoy dispuesto inclusive a retirarme de esta madre el chile con tal de que esto tenga un cambio pero que se deje una buena herencia que los demás aprendan de sus semejantes porque si esto no tiene un cambio yo de aquí no me voy a mover hasta que la voluntad de Dios me llame hasta ese momento me voy a quitar y no voy a hacer piedra de propienzo para mucho culero yo siempre le he dicho a la banda mire cabrón yo muchas veces he querido hacer las cosas como lo dice el programa pero con ustedes no se puede ustedes me dicen es que nunca nos hablo realmente quién eres y qué quieres güey negocio lo que quiero es que ustedes aprendan de ustedes no de mi güey yo ya le caminé yo ya me privé de muchas cosas yo el día de hoy quisiera decirte que estoy con gente que de verdad me aprecia hay gente que en su momento nada más llenas hibla su ego y te bajas güey eso nomás es gente momentánea yo no me voy con el canto de las sirenas ni con las palomas que te ponen güey no es la de la paz güey después de que te vas hablan de ti pestes güey tú crees que no sé qué hablan los alcohólicos de mí si mi familia que es mi familia lo ha hecho hoy mi familia me dicen es que te la pasas más con los alcohólicos digo a ver yo no te voy a cambiar güey por los alcohólicos pero yo me siento en paz y cómodo con ellos para que vengo con ustedes ya no empatamos con lo que quieran ustedes toman se divierten a mí eso también me pone de poca madre porque ustedes nada más toman un día y se la pasan de poca madre pero yo ya no encajo en este terreno no es lo mío no es lo mío al chile yo tengo sobrinos tengo gente en su momento bebe y no les ando pasando el mensaje luego mis hermanas se quejan a los familiares y me dicen échannos la mano no es un estudio resuelvelo yo no voy a poder hacer nada con él que lo haga otro güey cuántas veces le he dicho a los alcohólicos cuando me llevan a sus chavos hoy habla con él no debiste de hablando con él güey qué fácil es venir a dejar tu lámina no güey si no es sojalatería hijo de tu puta madre enderezalo tú culero ahora ya no traen cualquier pendejo al grupo ¿no? hay en cargo a mi viejo no chingas a su madre a padrínelo bien no vete a la verga padrínalo tú culera ya no seas egoísta ya también escúchalo ya no juegues el papel de madre juega el papel de mujer de pareja no de amante tampoco de amiga juega el papel de mujer entiéndelo este güey está enfermo y se priva de muchas cosas está buscando lo que no tuvo con su madre güey yo nunca he dado una superencia en base a la separación o la ruptura esas decisiones las toman ustedes no yo yo solamente le digo esto esto y esto y si me entienden bien y si no es su pedo pero yo no le digo déjalo esa decisión es tuya lo has dejado cinco veces y las cinco veces vuelves a regresar con él ya déjale mamar la verga no es que me digo que esta si era la buena se volvió a mentir oye se acaba de regresar de un inventario adiós tantito porque luego andas investigando quién verga en los zapadrina oye güey qué pasó mames a ver reclámale adiós puto si no es zapadrina adiós güey no o ya se nos olvidó qué papel jugamos nosotros en un apadrinamiento somos conductos güey somos conductos no te puedes meter más allá y no puedes dar lo que no tienes yo voy a ir a la banda mis zapadrina no soy breve y corto güey vámonos sin moraleja a la verga es esto y esto y si me crees sino a la verga el que andas mal eres tú hijo de tu puta madre y a mí ya deja de molestarme hijo de tu puta madre un menesteroso culero y luego híjote su puta madre te hablan en la madrugada padrino a la distancia ¿qué tienes? ya andas dejando la tele ¿qué? yo no puedo hablar padrino cuando te dé me hablas güey adiós y eso mi vieja ¡mátala! oye no puedes con una mamada de 1.20 ¿qué hago con el cuerpo? métela al refrigerador ¿a ti te gusta la carne fresca? y si tu pedo es tu marido no lo mate que ese güey ya está muendo ese güey a lo que se duerma bien a las 3 de la mañana un güey a las 3 de la mañana está privado ¿eh? Sancho no la crema ya deja de decir mamada Sancho si no hubiera Sancho no hubiera comida en la casa abuela madre era biche vieja también tiene sus excursiones de vez en cuando eso de fieles hasta la eternidad me huele a mamá el hombre cuando se lo canta ¿no? maldita la hora en que me fijé en ti hijo ¿cuánta razón tenía mi jefa? que con ti nomás no iba a haber nada pero ¿cuánto tiempo llevan descansados? 20 años ya no ya no te vayas ya no puedes mejor quédate ¿a qué te mueves? ya te acostumbras ya eres feliz con tu placer deformado a la vez a veces a la distancia mucho curioso te pregunto y al reverso de la moneda digo ¿cuál moneda? esto no se trata de volar ¿qué quieren saber de mí? ¿cuál es el cambio? pues no digo como tú piensas algo que también el instinto se revela y créeme lo que también le pega a veces le digo a mi pareja ya me enamoré más de la espera que de ti a veces también pongo mi cara de perro y más cuando no me buscan algo es que ya dejaste de buscarme me dice hijo de tu puta madre cuando te buscaba y te hacías pendejo siempre pusiste pretextos o estabas cansado o no tenías ganas no mames yo también tengo que pensar yo también tengo cosas que hacer tú no sabes hijo de tu puta madre cuánta necesidad que tengo tú nomás te quieres subir pesarte y bajarte hijo de tu puta madre luego estás mami mami hijo de tu pinche madre todo el día ching y ching para que también es un palo de cinco minutos ching y ching madre ahí no sabes con tu mamada que te rifaste güey si toda la leche la dejas afuera hijo de tu puta madre ya ni quieran a su lugar pobre sí pues ahí anda caminando a datas güey dice mira cuántos espermos trae la culita torcida si no les no escuchas genética no vas a ver que es un esperma ay gordo pues esa es la colita es la que le da vida al esperma por eso se mueve rápido por eso cuando se fueran al que se queden afuera se les quiebra su colita no eres capaz de hacer una charleta a tu monstruo y verlos ¿no? y ahora a ver cuántas colitas están arriba no te atrapan la lujuria con el sexo además cuando despiertas la lujuria puedes disfrazarla con sueños románticos es verga el romance la conquista ah las mujeres cómo les encanta ese papel y ahí ya cómo se ponen así que venga el mariachi güey tampoco no seas exigente no tú confórmate con un alabancero hija ahora ya toda la bola de poderos trae su guitarrista ¿no? el barbolo ya te va a tener que comprar un bandero un co-de vamos a ver después de mi participación con un puto bandero con el parro de lluvia no si quieren meter a donde no han te quieren arrancar suspiros si el alcohólico no es pendejo si quieren meter a lo más desgraciado que tienes arrascarle las heridas y la lista es larga no eres competente para eso güey llorar cualquiera y más cuando apagas la luz si no eres pendejo ya no lo apagues préndela güey salvo a los alcohólicos yo también me troné con las alabanzas tampoco eres hijo de su puta madre que no sentía nada puta madre y más con ustedes agárrense de las manos fíjense que yo bien rabias pero ya no estoy tanto hijo de su rapincha madre que lo atrapa el chanclota se revuelve y dice mamá dale pero ¿qué le pasa? no madre pues ¿por qué nomás con él? no los nomás somos pendejos ya me la sé toda yo por eso me he curado hay cosas que son creíbles y otras que crees son increíbles güey escucha la palabra unas son creíbles y otras son increíbles güey me decía por ahí el programa y en el cuarto capítulo hablan precisamente de eso la transformación a través de la obra no has hecho nada no has removido nada pues te levantaron los desperdicios y de entre tantos no sabemos cuánto te toque a ti cabrón me decía mi padre no te puedes sentir afortunado ya llegaste ya quédate güey pero por algo no te estaciones yo cuando hago mi primer inventario la banda me sentí complacido y besa paloma así como se ve no la vi volando no la vi la vi así en imagen dije ah chingada qué pedo no yo decía algo lo que yo no vi nada más que eso yo me sentí yo me sentí en paz tranquilo yo le digo este güey también me oló la ampolleta un chingo la bandó un chingo yo era de los jueces que grababa a la macana la terapia a santineta si yo le daba machina a la terapia güey de ningún güey que tal no mandes me pegaba machina a la terapia en su momento no dejé de trabajar güey conmigo empecé a trabajar con otros por eso nunca anduve en búsqueda de prestigio se lo decía mi padrino tú tienes algo diferente a los demás pues ojalá que con el tiempo pueda recuperar muchas cosas que perdí de vista padrino yo compañeros hoy pues he tratado de padecerla no ya no la padezco ya no me privo de nada hay cosas que no me gustan pero tengo que comprender como dice el onceavo paso comprender y no ser comprendido y no poderme ser la víctima la vez veo a mi compañera cansada y la entiendo yo no la privo de muchas cosas yo no la aíslo yo a veces le trato de compartir lo que tengo le digo tengo esto quieres vamos a veces la entiendo y ella quiere estar sola y es su espacio pero es tu razón y no ando dudando a donde vaya y si lo hace su pedo yo no voy a andar investigando si lo hizo o no es su enferma y la duda mata cabrón la duda mata pinche locura de su puta madre gordo yo le digo a la banda no las viví no se como tanto pendejo dice que prefiere estar solo yo la verga no tolero la soledad madrina me pesa hijo de su puta madre tener que meter a la cama y conciliar el sueño y me aviento no sabes cuantas oraciones a la serenidad wey y eso que ya me aventó una catarsis con Dios y no de reclamo me quiero poner bien a veces wey he visto que mis catarsis con Dios siguen siendo con miseración wey nada más víctima víctima no me hago la responsabilidad de que los actos y los hechos son esos los que me tienen de rodillas wey hoy he entendido que esas charlas hijo de su puta madre que he creído que es un contacto consciente con Dios no es cierto es nada más me he conmiserado me he vuelto víctima me victimizo en el piso porque yo porque nuevamente yo en que estoy vallando señor ya no basta que me diga en todo culero ay mi patada como chingo hay madre que me levanto siempre me ha gustado el papel de víctima ¿no? siempre con Dios no son charlas amenas después lo entendí hoy por eso le digo al bordo no mames hoy wey llego y no mames de poca madre a veces ustedes no saben que es bien cansado aventarse tres horas en la tribuna andar de un pinche al lado a otro llegar hijo de su pinche madre es desgastante es un chingo de energía la que te avientas porque la mía es energía aunque lo dudes culero es energía que te quiero compartir cabrón mira se trataba de cuánta banda se me acercaba pinche santi wey chingo de banda bien chacalona wey decía poncho ya voy para afuera 20 años me quedan tres lo puedo ver afuera luego si Dios lo permite wey nadie está por delante de todos me ha dejado que va a pasar en la perpetua me dice mi meña no hay pedo usted me enseñó el camino culero yo me aferré yo me aferré a que usted me enseñó el camino usted despertó en mí una sensación diferente a muchos wey usted estampó en mí muchas pinches arterias padrino estaban tapadas y estaba cerrado a ideales que no eran por conveniencia viejo y ahí estuvo conmigo por eso como hoy me dijo tenía un chingo de ganas de conocerlo de frente mi pinche greña fue bien verga el impacto ¿no? el impacto con un culero pues que no la padece adentro luego luego te das cuenta la percha que trae wey luego luego te das cuenta que es uno wey y allá adentro mueve un wey con alhajas adentro y dice tú no mames wey y ves a los demás seres miserables que la droga los tienen esa postura yo los vi wey yo los vi y no me ponen cero ellos quieren estar así wey acércate hijo de tu puta madre porque todos somos hijos de Dios wey acércate tú tienes el mismo derecho que yo wey manda bien jodida wey bien acabada por las drogas bien acabada por el encierro bien acabada por muchas pinches cosas y tú que eres libre de tu puta madre tú que no tienes etiquetas más que las que te pusiste culero te privas de una libertad que tienes cabrón que egoísta eres contigo gente esa gente de verdad está purgando una sentencia lo hayan hecho no wey son circunstancias de la vida pendejo pero tú que eres libre culero tú que tienes todo el derecho de andar por donde tú quieres culero porque privas a los demás de un deleite ojete porque eres tan egoísta que no compartes nada hijo de tu reputa madre los instintos son cuatro si tu naturaleza se va a seguir revelando con el tiempo entenderás y si no que crees la serenidad nunca opera a través del desorden hijo de tu puta madre y piensa lo que quieras hijo de tu reputa madre porque ya estoy hasta la madre de que estén mamando la verga y el día que quieras confrontame hijo de tu puta madre estoy hasta la madre estoy hasta la madre que nada les llene son culeros y luego luego empiezas con un desorden el día que lo vea pinche viejo está loco pues ya viste este loco hijo de tu reputa madre está caminando y está caminando a pie firme hijo de tu puta madre porque por muchas que he vivido ya estuviera tirado y de borracho en las pinches calles y ese pinche gusto a ningún hijo de toda su puta madre se lo voy a dar culeros ustedes no me van a ver como quieren cagadas y no voy a vivir como tú vives pendejo y hoy trato de estar en paz conmigo y con mis semejantes y no soy humilde esa te la dejo a ti hijo de tu puta madre pero sé que nos vamos a ver en algún lado culeros y nos vamos a ver en el infierno hijos de su puta madre y vamos a vernos en el infierno todos porque bien terca ¿no? ya te sientes al lado de Dios imagínate que no me hayan despertado ustedes en la conciencia porque ustedes me despertaron te truena y cuando te llevo a la confesión en el quinto paso me decía a mí no me digas nada a mí no me digas nada hijo de tu pinche madre la confesión es contigo ¿qué has hecho? Dios a lo mejor es el que menos está interesado en tu vida de todos modos tarde que temprano te va a llamar a cuentas ¿qué le vas a reclamar? porque el día que lo tengas de frente a fuego sí tendrás el valor de reclamarle todos los que pides en la tierra valdrá la pena volverle a reclamar lo que todo te puso porque todo te lo dio te dio hijos enfermos no los has entendido hay gente que ni los tiene y tú pasaste a abandonar muchos ahí está mi canal se la hace de ver por una criatura que no enteré pero con el tiempo carnal sembraste una buena semilla yo sé que los niños conservan muchas cosas y te va a buscar no necesitas andarlo buscando no puedes andarte poniendo el papel de rescatador o sea hay cosas que duelen yo le he dicho a mi gana o de tu puta madre ¿cómo crees que no me dolió desprenderme de mi pequeña? ¿a vos crees hijo de su puta madre que anduvo de mi totero? ¿a vos crees que le envenené y le dije es que tu mamá me echó oh mi madre yo solamente agarré mis cosas y me fui y no soy cobarde me hice responsable porque mi padrino me lo hizo ver Alfonso esa criatura es tuya güey hazte responsable mira que verga tú ya te saliste ya como adulto hijo de tu puta madre y como pareja ¿a poco te dañaron y le dijeron a su pequeña lo que pensaban culeros? o sea mi padrino me agarró así me dice tu esposa no es enferma no es alcohólica la enferma es tu culero pero mira que verga ustedes ya decidieron hasta quien se llevan la niña no tengan poca madre güey o sea bien verga la vas a dejar a la deriva y cuando llegue y te reclame ¿qué vas a hacer culero? ¿podrás? o vas a venir conmigo llorando hijo de tu puta madre aguante la verga güey y ya pasó mi padre nunca se equivocó y güey me lo reclamó y no te lo puedo estar repitiendo por eso yo no tengo hijo regado por donde quiera güey he sido una persona en su momento he sido prudente en muchas cosas no me meto en pedo yo por eso no ando a la conquista de mujeres si con dos no he podido ¿para qué quiero la tercera güey? ya no puedo y no estoy en edad no mames yo sé cuál es mi edad y mi capacidad hoy que se siente ver padrinos avanzados en edad cargando unas chamaquitas no mames das hasta pene hijo de tu puta madre yo te he dicho me habían dado a la verga y yo le dije mira el culo que me traigo pues ese culito te va a traer girando hijo de tu puta madre y luego ya de vivo dan más celos hijo de tu puta madre y vas a andar girando y más cuando a ella le gustan los bailes y el reggaetón hijo de mi hijo de tu puta madre yo no más bailas danzón hijo de tu puta madre y el tabique uno dos uno da oh las pinche viegas son buenas para la danza y no se diga para la del cuaresmeño bailando más en la punta de la verga que en las pistas de baile ah pero es rico ese pinche aroma de benami ¿a poco no? asombraba ese aroma pica más cuando te hacen así no es uno tan pendejo ay ma que es uno bien pendejo y hay uno como idiota y todo eso me voy a comer mientras puedas que te amo pendejo ay como tú pendejo que andas haciendo preguntas idiotas ¿no? ¿ya más? ¿qué? no, no, no o sea te das cuenta no necesitas decir el amor se siente ¿no? es quien vera cuando hay un interés ¿no? es quien vera cuando a tu pareja no le da pena caminar de la mano contigo porque no tienes que andar escondiendo sentirte pleno pero todo a su nivel ¿qué pasó? ¿quién es? si es Dios dígale que ya cambié la misión chino misa chingón carnales de poca madre la banda de poca madre carnales neta yo pues soy uno más pero no del montón y yo quiero que te vuelvas parte del cielo y que sea primordial tu naturaleza coñeca que Dios me la bendiga está bien chida tu gorra no, me laten las gorras también más que luego no me las pongo porque se espantan no, yo tengo un chingo de disfraz no, tengo en la mañana mi vieja que yo me pusiera saco y no, no digan mamá me tienes también como un pendejo ¿no? a ver, sácalo ah, me puse el puto saco y dije no, no va al gore salía la puerta y me dice ¿por qué tan callada? ¿por qué tan callada? no, ya no estoy caminando no, no, no si no, que hay aceptación digo, sí pero no con estos tracos la mujer no es como vengo rindeando pero te dije por eso que el pantalón me estorba traigo la perda para nada ay, la pasé chida con ustedes y ese es el trabajo yo te invito a que te quedes ¿no? mujeres famosas divinas cuídense chida cuídense arreglense no, bueno eso es parte de la vanidad y la mujer se descuida pero el pinche enfermo y el obro logra su objetivo te minimiza te tiraniza y tristemente cumple sus deseos ay, le te decís qué bien ponte guapa ponte chula porque las veces que te has puesto guapa el hijo de su puta madre no se ha dado ni cuenta quién vive con él ¿no? me da un mujer sabes que no le va a dar el valor a lo que tú tienes un hijo de su pinche madre que de la manera más mortal que puede atacar no es por la espalda es la misión ya estás vieja ya estás gorda quién se va a fijar en ti chingas a tu madre ya tiene verija tú no tienes esa así como ustedes de la verga gorda flanca chaparra como este hijo de su pinche madre de dónde meterla contigo para sacarla llena de caca hijo de su chingos a la vieja chingos a la viejita si no la mato yo conozco un chingo de banda ya unas señoras que ya paguen ya grandes bueno y aspensos mujeres digo arreglese mi madre qué guapa ay poncho una mujer es vanidosa no importa la edad arreglese ay cuánta pinche vieja ya grande y más las madrinas ya vi cascadas en los grupos jugándole a las chiquirrucas ya pasó el tren a la vida sobre de ti y crees que andas en los caballitos hija de tu puta madre fantasiosa hija de tu puta madre si supieras cómo hablan de ti con los alcohólicos que has caminado hablan pestes hija de tu la pinche madre y qué se siente que después de que te vas y dan las nalgas hablen mal de ti hija de tu puta madre barbiera y ñera ¿no? ahora ya anda una culera que le juega la ruda che vieja si se viera tan mal como habla y ustedes no agarran esas pinches copias usted es una mujer es una dama se ve de la ver una mujer hablando de esa manera y hablando de los milómetros de verga que se trajo vergüenza debería de tener hijos de su fin de chema yo por eso la corcholata la tengo en otro lado bueno como sea la vieja no se ha empuercado como tanta pendencia que dicen que es la sangre renovadora nomás figuran un rato y después abajo la vieja la corcholata como sea mira carnal ahí anda ahí anda la doña y no se mete en pedos ¿no? yo soy el único culero en la dobla que se mete en pedos no el único hijo de su puta madre es Sikun ah pero quiere ser conveniente intereses ajenos pues ya viste donde están búscalos wey a esos si les gusta tu compañía pero les gusta más tu dinero y si después ven a tu vieja bien también te la van a quitar hijo de tu puta madre ay no los conozco a por los que la noa nomás perdió la pata porque si ahora dicen que en una cadena se la quitaron oh pero que bonito habla de la debilidad ¿no? que bonito habla de la enfermedad sabe donde meterse wey si yo también le año a poco crees que no quisiera hacerte llorar pero tiene sentido estar llorando por lo mismo ya mejor levántate y ándate Lázaro se levantó la primera que Dios le dijo Lázaro Lázaro vas para arriba wey me se echó a correr el hijo de su puta madre me ha dicho ahorita Dios arrepiente y me sigue así está el alcohólico lo levanta el padrino y le va a leer dos gracias mis andigates a la banda a la banda del segundo mandato chingón y a cumplir y a todos los que vienen de visita gracias por venir nunca eres abrimado eres invitado eres invitado gracias por hacer la unidad porque de esto nos mantenemos primera tradición y si no el gran corazón donde encontraste el bienestar a dejar de latir y ojalá el que tuyo no deje de latir primer paso providencia segundo paso convencimiento chino mi Bernal eche la acción ya me vio de cerca no es lo mismo verme por las redes que de cerca se siente una emoción diferente entonces gracias ya viste como si es un útil recuerdo ya viste como mucho culero que está en contra de lo que hacemos ahí está un joven que no me conoce y vino hasta acá y solo por la gracia de Dios eso es lo que nos da el programa ser útil para los demás ojalá que algún día tenga la gracia y la voluntad de poder devolver un poquito de la criminalidad ya es todo todo hecho ya tu nada más necesitas poner en práctica eso ya estaba hecho gracias a la banda del segundo mandato y chido chido yo voy a seguir en la lucha voy a seguir porque no es una lucha más que la mía yo voy a seguir no guerreando yo no vine a guerrear y voy a seguir en lo mismo mi vida vale verga yo no vine a intereses ajenos yo no vine a ser amigos tampoco a valianzas yo simplemente vengo a compartirte lo que 32 años y a lo mejor nada más 17 puse en práctica y los otros 15 quítanme los mal pedo quítanme los y al final de cuentas no vine por el tiempo hoy solamente sé que este día no lo voy a chicar a perder porque muchos culeros no les gusta como soy hoy estoy en paz y tranquilo y más cuando compro el servicio y el servicio no es de Dios es mío es mío solo estoy durmiendo un poquito de lo que en su momento ustedes me dieron aunque lo dures tú me diste mucho entonces el día de hoy me voy bien lleno satisfecho y completo primer paso providencia segundo paso convencimiento tercer paso voluntad cuarto paso introspección quinto paso confesión sexto paso dignidad séptimo paso dignidad octavo paso listo noveno paso acción décimo paso reconstrucción onceavo paso espiritualidad y onceavo paso sencillo no está en el bolsillo está dentro de ti y no está durmiendo espíritu y ojalá que sea combativo ojalá y que entiendas cuál es la gracia y qué es la voluntad onceavo capítulo muy pocos gracias 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 por lo que hemos compartido y a toda la banda que no me que no hace gracias por existir si no estuvieras tú no estuviera aquí entonces yo soy bien agradecido con ustedes y con su tribuna el espacio es suyo yo me voy y ojalá que puedan dormir una buena terapia de un pozo de a descansar como marrano gracias un segundo capítulo muy pocos nos veremos en la fraternidad del espíritu en busca del destino que Dios te guarde y te conserve hasta entonces que Dios bendiga a los locos gracias